Y ahora que no estén lo guiados, habilitados en los dispositivos, por favor, por favor hacerlo. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de la fecha, día 20 de abril, convocada en principio para las 9 horas, iniciando a las 10, 2 minutos. Le voy a pedir al secretario administrativo que constate la presencia de legisladores y legisladoras que han registrado su presencia. ¿Cuántos hay más? Con 45 legisladores presentes queda abierta la sesión. Corresponde, como en cada sesión, el izamiento de las banderas, para lo cual invito a realizar el acto al señor legislador Daniel Belloso y al legislador José Luis Berros y al resto de los señores legisladores y legisladoras y público presente a ponerse de pie. Gracias. 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 Licencia, tiene la palabra la legisladora Martini. Sí, buen día, presidente. Para decir que por razones personales el legislador Ramón Choconi no va a estar presente en el día de hoy. Muchas gracias. Bien, siendo el único pedido de licencia, se pone en consideración, se va a votar. Quienes estén por la afirmativa, bien, han sido aprobadas las licencias solicitadas y por lo tanto se conceden, dan consideración de los señores legisladores y legisladoras las versiones taquiráficas de la sesión ordinaria de fecha 17 de diciembre de 2021 y del primero de marzo del 2022. Si no hay objeciones, se dan por aprobadas. Aprobadas. A continuación, el secretario administrativo dará lectura a la resolución número 177 del 2022 de presidencia que convoca a la sesión del día de la fecha. Bien, 18 de abril de 2022. Visto el artículo 29, inciso 9 del reglamento interno de la Cámara, el presidente de la legislatura de la provincia de Río Negro resuelve. Artículo primero, citar a los señores legisladores y legisladoras para realizar sesión el día 20 de abril de 2022 a las 9 horas, a los efectos de considerar el temerio correspondiente. Artículo segundo, regístrese, comuníquese y archívese. Bien, conforme lo planteado y acordado en la reunión de comisión de labor parlamentaria de fecha 18 de abril, corresponde ahora el tratamiento del expediente 303 del 2022, renuncia presentada por cuestiones personales por el señor secretario legislativo, doctor Ezequiel Cortés, a su cargo. Ya tiene dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, resolución 303 del 2022, ratificar en todos sus términos la resolución de presidencia 172 del 2022, comisión de labor parlamentaria, agregado expediente número 1081 del 2022, asunto oficial. La renuncia del hasta hoy secretario legislativo está en consideración de todos ustedes y le pido que quienes estén por la afirmativa de su aceptación, siganse de manifestarlo a mano alzada. ha sido aprobada por unanimidad, se elevarán las comunicaciones, se vota por dispositivos, me dicen. Bueno, bien. Está habilitado el dispositivo para hacerlo. Falta un voto. ¿Regilador Albreu? No. ¿Sí? Sí. Ha sido aprobada por unanimidad, se elevará las comunicaciones respectivas. Corresponde entonces la designación de un nuevo secretario legislativo ante la renuncia del hasta hoy secretario Ezequiel. Esta presidencia, como hicimos a ver en la reunión de comisión de labor parlamentaria, propone como nuevo secretario legislativo, conforme lo anticipé al presidente del bloque, al doctor Alejandro Darío Montanari, DNI 32.302.661. Hoy forma parte del equipo de la Secretaría Legislativa. Le voy a pedir ahora sí a mano alzada, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad y se agradece. Corresponde ahora entonces pasar a un breve cuarto intermedio e invitar al doctor Alejandro Montanari a prestar el juramento de práctica. El legislador López tiene la palabra. Gracias, presidente. No, como íbamos tan apurados y quería hacer un... Porque ayer en labor parlamentaria, a modo de chiste, Ezequiel dijo, uy, qué feo que es perder el poder, algo así, no me acuerdo cómo fue porque estaba justo por Zoom. Del otro lado de la computadora. Del otro lado de la pantalla y la verdad que no le dimos bolilla, entonces como diciendo, ya está, me fui, no existo más ni siquiera en el Zoom. Bueno, entonces antes de que usted le tome juramento a Alejandro, sabiendo que cuenta con el apoyo de toda la Cámara, porque así se lo hemos ratificado, quería dejar por lo menos plasmado un reconocimiento a Ezequiel. Usted sabe que a veces tenía mucho chisporroteo y el hacerse lo reconocer porque era tremendamente ordenado y yo tremendamente desordenado. Entonces esos dos extremos a veces hacían que no... Él se ponía nervioso porque yo lo desordenaba y yo me ponía nervioso porque él no me quería ordenar, pero siempre con la buena... Fue en el trabajo y reconocerle que... Que tal vez no era pública una intimidad, pero él la planteó en labor también. Que él tomó la decisión de irse del cargo, no por una cuestión de no haber estado a la altura o porque no le gustaba o porque no estaba en condiciones, sino que tomó la decisión por una cuestión de vida, de estar al lado de la madre, porque la madre está con problemas de salud y su hermano no está en el país. Entonces me parece que la explicación fue no me puedo permitir no tener toda la energía en el trabajo cuando tengo una energía puesta en las cuestiones familiares. Entonces la verdad que con esa definición refleja lo que Ezequiel es como persona. Entonces me parece que lo que quería dejar claro y hacerle un reconocimiento por los dos años que trabajó, tuvimos la complicación de la pandemia, era un cargo nuevo para él y sin embargo siempre estuvo al pie del cañón, a disposición y laburamos muy bien. Entonces quería dejar sentado este reconocimiento de las personas Ezequiel y le dijimos en labor también que ojalá en algún momento pueda resolver todas esas cuestiones y lo tengamos de nuevo con nosotros trabajando. Era nada más que eso, Presidente. Gracias, legislador, por las palabras. Yo en mi estricta formalidad y protocolo, obviamente que di los pasos formales administrativos, y charlas personales e íntimas con el que hasta hoy era el secretario legislativo, una persona que hace muchos años me acompaña en los distintos cargos que he ocupado, en todo mi equipo de trabajo, pero bueno, como lo dijo recién el legislador López, hay cuestiones que se hacen difíciles de compatibilizar con la plena energía que uno tiene que estar en un cargo de semejante importancia, así que obviamente que hasta hoy se pudo manejar de cierta manera tomó la decisión de dejar el cargo obviamente con las puertas abiertas de parte mía y como lo dijo recién el legislador López, cuando esta situación se soluciona, toma otro carril de regresar. Por lo pronto, como planteamos recién y se agradece el acompañamiento unánime, corresponde designar un nuevo secretario legislativo, seguramente hay que acomodar algo aquí en el estrado, así que voy a invitar al doctor Alejandro Montaner a prestar el juramento de práctica ante esta legislatura. Gracias. 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 Alejandro Darío Montanari. ¿Jura al pueblo de Río Negro, por Dios, la patria y su honor, desempeñar el cargo de secretario legislativo para el cual ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes? Sí, juro. Si así no lo hiciere, que el pueblo de Río Negro se lo demande. Gracias. 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 Bueno, felicitaciones al nuevo secretario legislativo se corrió unos centímetros a la derecha de la que estaba ubicado en cada una de las sesiones es conocido por ustedes y lo conoce a todos ustedes Alejandro forma parte del equipo de la Secretaría desde el primer día de mi presidencia en esta Cámara, así que nada, suerte Ale, éxitos y toda la confianza como desde el primer día, y ahora te toca empezar a trabajar Se hace saber que ingresaron notas del bloque Frente Renovador y del bloque Juntos Somos Río Negro, por el cual se generaron los expedientes Asuntos Oficiales 1084 del 2022 y 1085 del 2022 a los efectos de informar los miembros titulares y suplentes del Consejo para designar los miembros del Superior Tribunal de Justicia los cuales serán anexados a los miembros que lo integrarán desde el bloque Frente de Todos ya informados oportunamente y por el cual se generó el expediente Asunto Oficial 1037 del 2022 motivo por el cual es que paso a informar cómo quedaría conformada la lista de miembros titulares y suplentes del Consejo para designar miembros del Superior Tribunal de Justicia Vocales titulares López Morales Yaguar Contreras Caldiero Fernández Cides Mas Barreno Mango Marinao Y Rochaz Miembros vocales suplentes Blanes Valdebenito Sigol Johnston Pica Vivanco Fernández Belloso Grandoso Casa Miquela Berros Y Ramos Mejía Así quedó la composición de vocales titulares y suplentes del Consejo para designar miembros del Superior Tribunal de Justicia después de las modificaciones que sufrieran la sesión preparatoria si hay asentimiento y no hay observaciones se da por aprobado Aprobado Se encuentra a disposición de los señores legisladores y legisladoras del Boletín de Asuntos de Entrado número 1 del 2022 presentación que ya fue distribuida vía e-mail antes de esta sesión y que obra en las bancas de todos los presidentes y presidentas de los bloques si no hay observaciones se da por aprobado Aprobado También se encuentra a disposición de legisladores y legisladoras del listado de los expedientes girados al archivo por aplicación de la ley 140 o en cada primera sesión del año en este caso corresponde al año 2020 presentación que ya fue distribuida antes de esta sesión y que obra también en las bancas de los presidentes y presidentas de los bloques respecto a la caducidad si no hay objeciones se da por aprobado Aprobado por unanimidad en consecuencia se girará al archivo en cumplimiento de la ley 140 correspondiente al año 2020 Corresponde ahora al tratamiento del artículo 119 del reglamento interno de la cámara 30 minutos para rendir los homenajes propuestos según según nos hicieran llegar las distintas bancadas hay pedidos de homenajes del bloque Juntos Somos Río Negro del bloque Juntos por el Cambio del bloque Frente de Todos todavía no nos hicieron llegar el pedido de homenaje pero conforme lo harán Gabriela Abram Tiene la palabra la legisladora Andaloro Yo quería hacer un recordatorio del día 26 de marzo que fue el día mundial de la concientización sobre la patología del cáncer cervicuterino esta patología es una enfermedad que afecta a todas las personas con cuello de útero y es provocada por un virus el virus del papiloma humano es una enfermedad prevenible que afecta a 4.500 personas son diagnosticadas con esta enfermedad en el año en todo el país y contamos con un número desgraciadamente de muertes de 2.000 personas ¿por qué decimos que es una enfermedad prevenible? porque es una patología viral que desarrolla lesiones en el cuello del útero que tienen un progreso muy lento se describe en situaciones de entre 10 y 20 años por lo tanto si es una enfermedad que tiene tan lento desarrollo podría ser diagnosticada y tratada en forma precoz ¿con qué contamos? contamos con un test del virus del papiloma humano contamos con controles ginecológicos contamos con papa nicolau y desde el año 2011 contamos con la vacuna para las niñas y a partir del 2015 para los niños también porque es una afección que una virosis que ataca tanto a hombres como a mujeres por eso es importante recomendar a todas las personas con cuello de útero que tengan la prevención de realizarse controles anualmente controles ginecológicos que se realicen un papa nicolau y eventualmente lleven a niños y a niñas de 11 años de edad a vacunarse a cualquier centro de salud o vacunatorio porque eso evitará que se siga propagando este virus y esta enfermedad que es la cuarta causa de muerte por cáncer en personas con cuello uterino nada más señor presidente gracias tiene la palabra la legisladora Valde Benito gracias señor presidente buenos días a todos y a todas como sabemos los vietmenses estamos próximos el día viernes 22 de abril de celebrar un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Vietma la capital la capital de la provincia de Río Negro que comparte este acto de fundación con la vecina ciudad de Carmen de Patagones al margen norte del río el lugar de refugio al que se trasladaron los pobladores ante las inundaciones la primera en junio del 79 y otra en 1899 la historia de su fundación fue atravesada como todo proceso histórico por diferentes miradas y discrepancias de hecho histórico dependiendo de los actores que la miran o la describen se escriben algunos trabajos de investigaciones locales que Francisco de Vietma y Narváez llegan a la llega a la costa del río negro en el marco del cumplimiento de la orden real es decir de la dinastía borbónica especialmente en el reinado de Carlos III de ocupar territorio patagónico por ese tiempo las costas patagónicas eran recorrida también por franceses e ingleses atraídos por su riqueza pesquera asimismo dada la proximidad del estrecho de Magallanes le daba a este lugar una posición estratégica la cual Francisco de Vietma comenzó a levantar un fuerte con oficinas y ranchos como se conoce se mudó en cada inundación a la margen norte Vietma también fue la primera capital de la gobernación de la Patagonia creada por ley en octubre de 1888 cuya jurisdicción también terminaba al sur de Tierra del Fuego se incorporaba esta región así en forma definitiva al patrimonio territorial de la nación argentina el 20 de octubre de 1973 durante el gobierno de Mario José Franco bajo la ley número 852 Vietma ante los ojos del país sería confirmada como capital definitiva de la provincia de Río Negro pero también quiero que recordemos que Vietma fue parte del área elegida por el gobierno del doctor Raúl Ricardo Alfonsín para la erradicación de la nueva capital asentada sobre las márgenes del río del río del interior más caudaloso del país este presidente destacaba en ella entre otras cosas la confluencia de dos extensas regiones que configuraban dos fisionomías contradictorias de la república el límite sur decía Alfonsín de la pampa húmeda que ha constituido desde hace siglo sustento de la prosperidad nacional y el comienzo de las extensas planices patagónicas reservorio de los mayores disponibilidades energéticas del país que siguen siendo una puerta abierta misteriosa y expectante como una esperanza del destino nacional y en su discurso seguía diciendo el área asignada tiene también una ubicación estratégica especial emplazada en la mitad el eje longitudinal del país y asomada al extenso litoral marítimo patagónico fue fundada precisamente respondiendo a una decisión geopolítica de la corona española a fines del siglo octavo Vierma es una ciudad con un pasado que quizás debiéramos conocer aún más porque nos permitiría interpretar mejor este presente que estamos transitando como ciudad y proyectamos de esta Vierma una ciudad que nos permita la inclusión de todas y todos los que nacieron y los que adoptaron vivir en esta hermosa ciudad que tenemos rodeada por el río y por el mar y nos sentimos orgullosos de nuestra capital los viedmenses e instamos a seguir cuidándola a seguir desarrollándola todos los días a todos los viedmenses y a los que han adoptado y a los que nos transitan por nuestra ciudad gracias señor presidente bien legisladora voy a dar la palabra al legislador Juan Martín les voy a pedir que legisladores asesores público presente en la sesión hagamos silencio cuando hay algún legislador o legisladora haciendo uso de la palabra para que respetemos lo que está diciendo y aparte para que se escuche mejor tiene la palabra el legislador Juan Martín bueno muchas gracias señor presidente en principio darles la bienvenida entiendo la mayoría son vecinos de Sierra Grande si Dios quiere hoy Sierra Grande empieza a pensar en un destino diferente así que bienvenidos al recinto de esta casa del pueblo aprovecho para felicitarlo Alejandro Montanari en su nuevo desafío y que se ha corrido un poco a la derecha también me parece muy oportuno y quisiera diciendo los homenajes hacer un homenaje a los vecinos que se organizaron para combatir los incendios porque parece que fue hace mucho pero no fue hace tanto cuando en nuestra cordillera durante casi tres meses ardieron bosques nativos allí en la zona del Manso Villegas Lago Estefen y Lago Martín allí vimos un espectáculo que tristemente es habitual la falta de recursos y ya no estoy hablando de los aviones prometidos sino de recursos que eran necesarios para realizar por ejemplo un cortafuego bueno allí vecinos de la localidad nos dieron una demostración de coraje de valentía y de compromiso con la comunidad y salieron a junto con los brigadistas hacer lo que hay que hacer mientras el Ministro de Ambiente de la Nación estaba de gira oficial por el Caribe así que ese homenaje a los vecinos creo que además merece una reflexión por parte de todos para que podamos entender el mensaje que nos da la sociedad a veces frente a la falta de respuesta del Estado así que vaya este sentido homenaje a esos valientes vecinos de la cordillera que pusieron el cuerpo y los recursos que tenían a mano para combatir estos incendios gracias señor presidente y el legislador tiene la palabra la legisladora Abraham hola hola muy buen día señor presidente buen día buen día a todas las legisladoras las legisladoras bueno mi homenaje es un breve homenaje a los 40 años del inicio de la guerra de Malvinas hace 40 años un 2 de abril de 1982 el pueblo argentino despertaba con la sorprendente triste y dolorosa noticia de que las fuerzas militares nacionales habían desembarcado en las islas Malvinas para recuperar un territorio ocupado por los ingleses desde 1833 pero sabemos como argentinos que siempre fueron parte de nuestro país y que aún nos corresponde reclamar por la vía diplomática una dictadura genocida siniestra tras el plan de enviar a jóvenes a una guerra para la cual no estaban preparados con el fin de exacerbar el espíritu nacionalista de la población e intentar así cosechar algo de respaldo popular tras más de 6 años de crímenes desapariciones torturas y quitas de derechos Leopoldo Galtieri un presidente de facto enajenado conductor de una junta militar asesina pero ya a esa altura debilitada fue la voz de mando para el inicio de tamaño insensatez 649 combatientes dejaron su vida en esas islas murieron producto de las consecuencias de un conflicto bélico desproporcionado al que nunca debió haberse recurrido mientras que un número desconocido que va desde 300 a 450 personas se suicidaron tras la guerra otros aún hoy enfrentan sus demonios y llevan consigo como cada argentino y cada argentina una herida que nos cierra transcurridas cuatro décadas y manteniendo la memoria viva para aprender del pasado tenemos el deber y muchos la convicción de seguir rindiendo homenajes a aquellos jóvenes que murieron en las islas a quienes durante mucho tiempo sobrevivieron ocultos casi avergonzados sin derechos ni reconocimientos y que a partir del gobierno de Néstor Kirchner empezaron a recibir los resarcimientos que se merecen hoy nos queda la enseñanza de hacia afuera priorizar la paz de todo de continuar con las renegociaciones internacionales para reclamar al mundo y en particular al Reino Unido que reconozca nuestra soberanía nuestra soberanía inclaudicable y legítima sobre ese territorio y mostrar la injusticia y la ilegalidad que el imperialismo británico continúa ejerciendo en el mar argentino mientras hacia el interior de nuestro país nos debemos la obligación de seguir reconociendo a nuestros héroes y heroínas veteranos excombatientes y a los fallecidos en combate continuar enseñando la historia completa sin vano patriotismo con mirada crítica y fundamentalmente repudiando las expresiones de aquellos que de sus lugares de poder han calificado como un gasto la causa malvina y nos han puesto colorados al proponer negociarlas a cambio de vacunas en memoria a quienes dejaron su vida por la patria vamos a seguir reclamando nuestro legítimo derecho y nuestra soberanía a través del diálogo y más convencidos y convencidas que nunca de que la guerra jamás era una opción las malvinas son argentinas ahora y siempre y los veteranos excombatientes y los caídos permanecerán eternamente en nuestra memoria gracias señor presidente bien legisladora si no hay más homenajes pasamos al siguiente punto del orden del día 30 minutos para formular y votar diversas mociones de pronto despacho preferencia y sobre tablas si las hubiera no hay solicitudes regilador Rochaz ¿qué tal presidente? buen día saludo y felicitaciones a Alejandro Montanari por el cargo para pedir sobre tablas un solo expediente el 312-2022 que va en línea con otros con otras peticiones que van a estar ingresando en esta sesión también como para que que sea incorporado ¿cuál es? el 312 sí, sí es el es el proyecto que desde el Frente Renovador iba en línea con las peticiones sobre la tarifa del Comahue ah 312-2022 no, no pero no estaba lo metido proyecto de comunicación al Congreso de la Nación la necesidad de que impulse el tratamiento de una tarifa eléctrica diferencial para la región Comahue en adelante TED Comahue dirigida a los usuarios y agentes del 2022 sí, legislador desde que me olvide en todos los proyectos que en labor parlamentaria acordamos por el artículo 75 el 198 del 2022 había que extraerlo por objeto cumplido era para que cuando se vote no lo pongamos es un proyecto 98 del 2022 la autora Julia Fernández era por el tema una comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores exactamente por los pasos fronterizos que ya fueron abiertos así que gracias gracias bien con esa observación pasamos ahora al tratamiento del artículo 75 del reglamento interno proyectos de resolución comunicación y declaración con urgente tratamiento corresponde en consecuencia constituir la cámara en comisión se va a votar quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo se constituye la cámara en comisión conforme al procedimiento adoptado por la cantidad de expedientes y para dar mayor agilidad legislativa voy a pedir al secretario legislativo que dé lectura de los números de los proyectos y las comisiones que a posterior le van a emitir su dictamen a continuación se da lectura a los proyectos del artículo 75 que fueran consensuados e incorporados por labor parlamentaria proyectos del 2021 143 883 957 1032 1057 1090 1.102 1.134 1.151 1.157 1.164 1.165 1.168 1.169 1.171 1.174 1.176 1.178 a continuación proyectos del 2022 2.66 7.111 15 16 22 23 25 26 30 31 32 33 34 35 38 39 40 41 42 43 44 48 50 51 54 55 57 58 59 61 62 63 65 66 67 70 71 74 75 76 78 81 82 85 86 87 99 100 106 110 111 114 117 118 119 121 122 123 124 125 126 127 129 129 130 131 132 133 134 135 142 143 144 146 146 147 148 149 153 154 157 163 166 167 170 172 172 179 179 183 193 195 196 197 199 200 204 208 213 215 216 222 226 229 234 239 240 242 243 244 245 248 254 269 270 273 277 282 300 302 304 305 306 309 310 311 y 312 312 y 312 que recién se incorporó y hago una aclaración en el proyecto número 75 del 2022 que se hago la aclaración de que se ha recibido nota por Secretaría Legislativa modificando el apellido de uno de una de las personas que se declara o sea de interés deportivo la participación el proyecto original dice de interés deportivo la participación de los renegrinos Sergio Pérez Chayza Zampan Zeng Zurilla y Marcelo Bellino la nota hace la aclaración de que en vez de Bellino el apellido correcto es Bellini mencionados los proyectos de comunicación y declaración del artículo 75 solicito dictamen a los presidentes de las comisiones que restan intervenir son la de Parlamento Patagónico la de Asuntos Sociales la de Cultura, Educación y Comunicación Social la de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo Asuntos Constitucionales y Legislación General Presupuesto y Hacienda voy a pedir al presidente de la Comisión Especial de Parlamento Patagónico Juan Elvis Sides y manifiesta por la afirmativa de la aprobación de los proyectos mencionados Sí, por la afirmativa Gracias Presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales legisladora Graciela Valdebenito Por su aprobación, señor presidente Gracias, legisladora Presidenta de la Comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social legisladora Mónica Silva Por su aprobación, presidente Presidente de la Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo legislador Sebastián Caldiero Legislador Rochas La Comisión de Planificación quería hacer una intervención en particular sobre el proyecto 226-2022 autoría de Juan Martín Bloque Juntos por el Cambio Si bien es un proyecto de comunicación por lo menos desde nuestra bancada queremos observar 226 226 del 2022 Queremos observar que contiene prácticamente un pedido de informe un requerimiento de respuestas al Poder Ejecutivo Nacional Consideramos que los proyectos de comunicación en su naturaleza vienen precisamente a expresar alguna situación a comunicar y a limitarse a comunicar algún parecer pero no a exigir un planteo de respuestas o de requerimientos ante el cual por esa razón hacemos esta observación que fundamentalmente tiene índoles técnicas antes que políticas sin perjuicio de las posiciones políticas que estaríamos dispuestos a darlas si ese fuese el caso Bien, legislador consta en acta su planteo legislador Juan Martín Sí, gracias señor presidente Bueno, por supuesto que la observación del legislador Rochas no tiene nada de técnico es absolutamente político y creo muy oportuno que ese proyecto lo podamos aprobar porque la pesca que es una de las actividades tan importantes para nuestro país requiere una información que es la que estamos solicitando Gracias Bien, es un proyecto de comunicación en el Ejecutivo Nacional 226-2022 con la observación del legislador Rochas que forma parte de la Comisión de Planificación le voy a pedir como presidente representante de esa comisión al legislador Caldiero que exprese su opinión Bien, presidente coincido con la observación técnica del legislador Rochas porque es un proyecto de comunicación y su objeto dice sirvase a informar aclarado ello lo tendremos presente para las próximas para los próximos proyectos considerando que lo estamos tratando sin pasarlo por la Comisión vamos a acompañarlo dando su aprobación pero sí lo tendremos en cuenta cuando lo tratemos en Comisión otro tipo de este proyecto Gracias Bien, legislador Rochas que conste en la versión taquigráfica nosotros vamos a estar dando dictamen en minoría por lo menos del Frente Renovador Bien, está claro desde esta presidencia obviamente ahí leyendo el extracto del proyecto obviamente las comunicaciones son hacer saber en este caso a alguien en este caso al Ejecutivo Nacional una postura de la legislatura de Río Negro seguramente no va a haber ninguna respuesta a esa comunicación sirviéndose a informar obviamente será una comunicación como lo dice el objeto del proyecto Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General legislador Lucas Pica Aprobación señor Presidente Gracias y Presidenta de la Comisión de Presupuestos y Hacienda legisladora Marcela Ávila Por su aprobación señor Presidente Bien se va a votar entonces ahora el cese del Estado en Comisión de la Cámara quienes estén por la afirmativa se van a manifestarlo cesa el Estado de Comisión de esta Cámara Legislativa conforme el procedimiento adoptado y para dar mayor agilidad vamos a proceder a la votación en bloques de los ciento y tantos de proyectos que leyó recién el Secretario y dictaminados por los Presidentes de las Comisiones precedentemente dejando constancia en la versión taquigráfica que la aprobación se realiza en forma individual a cada uno de los proyectos de acuerdo a lo establecido en el reglamento interno de la Cámara le voy a pedir al Secretario que y prestemos atención que lea conforme lo hicieron llegar los Presidentes de los bloques los distintos bloques valga la redundancia de proyectos de declaración y comunicación para someterlos a votación Bien atento a las diversas manifestaciones de los bloques se conformaron cinco bloques de votación el primer bloque de votación tiene los proyectos que votaría de forma negativa el bloque de juntos por el cambio bien menciono los proyectos él tendría ese primer bloque el proyecto dos del 22 el proyecto trescientos diez del 22 el proyecto seis del 2022 el once del 2022 y el cien del 2022 está 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 para someter a votación ese dos tres cuatro cinco proyectos un segundo y ya los cargamos están en los dispositivos disponibles para votar los primeros cinco proyectos dos del 2022 trescientos diez seis once y cien trescientos diez Vigilador Herrero, Vigilador Johnston. Bien, con 44 votos a favor y uno en contra, los proyectos mencionados han sido aprobados por mayoría y se elevarán las comunicaciones respectivas. Siguiente grupo de proyectos a votar. En segundo orden, se van a votar los proyectos 204 y 226, los cuales fueron informados por el Bloque Frente Renovador que serán votados de forma negativa. Se va a votar, se encuentra en los dispositivos habilitados para votar los dos proyectos mencionados, uno de declaración y el otro de comunicación. ¿Vigilador Martini? Discúlpeme, nosotros vamos a incorporar el 226 en el rechazo. También sí lo pueden votar. Pero son dos. Ah, ¿separado? Sí. Bien, corregimos. Vamos a armar entonces dos grupos distintos, el 204 por un lado y el 226 del 2022 por otro. Está entonces en consideración los dispositivos para votar solamente el proyecto de declaración 204 del 2022. Vigilador Marinao. Tocayo, ahí está. Con 41 votos positivos y 4 negativos, el proyecto 204 del 2022 ha sido aprobado por mayoría. En consideración se elevarán las comunicaciones respectivas. Procederemos ahora a votar también en forma individual el proyecto 226 de comunicación de este 2022. ya está habilitados los dispositivos para hacerlo. Gracias. 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 Laura Gattoni. Gracias. 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 Dos votos positivos y 13 negativos. El proyecto ha sido aprobado por mayoría. Se elevarán entonces las comunicaciones respectivas. Siguiente bloque de proyectos. Se ponen a consideración los proyectos de declaración 42 y 127 ambos del 2022. Gracias. 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 Demonáut One. Vigiladora Torres, Vigilador Jerez, Vigilador Martín. Gracias. Bien, con 43 votos a favor y 2 en contra, el proyecto ha sido aprobado por mayoría, en consecuencia se elevarán las comunicaciones respectivas y queda ahora el último bloque de proyectos, que es el resto de los que no habían, el más numeroso, el que no habían pedido ser votados por separado. Ahorita tiene el micrófono, legislador Juan Martín. Votó equivocado, toqué mal el dedo y están... ¿Los proyectos de recién? Sí. Se registró un voto negativo cuando debió haber sido positivo. Pongo a consideración de la Cámara si podemos reconsiderar y poner la votación. Si no hay observación, ¿se corrige bien? Y si son todos intérpretes en mis votos, así que... Podemos poner vuelta a... ¿Cómo? Bien, legislador Juan Martín, son los proyectos 42 del 2022 y 127 del 2022. ¿Cuál era su intención de voto? Positivo, positivo. Bien. Es cierto, había habido dos votos negativos. Por secretaría se corrige el voto del legislador Juan Martín. Positivo. Positivo. Gracias. Legislador Odarda. Sí. Gracias, señor presidente. Es para... No, menos mal que el legislador del PRO se arrepintió en su voto porque no quería quedar pegado al PRO justamente. Y hablando de pegar, hay que dejar de pegarles a los animales por diversión en algún momento. Las jineteadas y las domas son un claro acto de maldad y crueldad animal. Y... Legislador, estamos en los proyectos de declaración y... Los malos tratos y las torturas y los azotes están prohibidos por Constitución Nacional en el artículo 18. Así que le agradezco su diferencia. Gracias. Bien. Nadie queda pegado a nada por votar. Cada legislador tiene la autonomía y la decisión de votar como quiera cada proyecto. Vamos entonces a votar el resto de los proyectos, los que no habían sido solicitados de votar por forma separada. Esperemos que se carguen todos y aparecerán en breve en los dispositivos para votar. Gracias. 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 Sí, legislador. Presidente, estamos dentro de la misma sesión, así que también para pedir un pedido de reconsideración. En este caso no hubo un error, el error es de este presidente y también se debe al escaso tiempo que hemos tenido en la conformación de esta sesión y lo particular del caso de tantos proyectos puestos con urgente tratamiento. Concretamente le pido a la Cámara si nos da la posibilidad también para acompañar y que quede con un pedido unánime de todo el recinto. Cambiar nuestro voto en el proyecto 204-2022 y en ese sentido, con las disculpas del caso, solicitar una reconsideración en consecuencia. Bien. Terminamos de votar este lote de proyectos grandes, así no... Gracias. Y ponemos a reconciliación. Legislador López. Vamos a pedir que le pongamos un poquito más de atención. Las reconsideraciones son en el momento, no son al rato después que pasa y se arrepienten. Y las declaraciones se fundamentan. Si estamos así, vamos a estar hasta las 12 del mediodía planteando. A ver, si lo vamos a considerar al legislador Rocha y al legislador Juan Martín, porque, no sé, están distraídos los dos, lo vamos a dejar. Pero, después, no me utilicen la teoría del antecedente. Ah, ¿se acuerda que una vuelta la dejaron? Entonces, al final de la sesión, me reconsidera el primer expediente. Entonces, cada reconsideración en el momento que se plantea va a ser puesta a votación. Es cierto lo que usted plantea, también es real, que es una sesión con 135 proyectos de urgente tratamiento. Si aprueba la reconsideración, se la otorgamos. Lo que le digo es que sea a carácter de excepción y que después no se aplique la teoría del antecedente. Entiendo que se autoriza la reconsideración. Terminemos de votar los proyectos que están siendo sometidos a votación ahora en los dispositivos. Falta la votación de 13 legisladores y legisladoras, 12 ahora. Vigiladora Martini, Ramo Mejía, Grandoso Berros. Bien, los proyectos han sido aprobados por unanimidad y se elevarán las comunicaciones respectivas. Corresponde ahora poner en reconsideración el proyecto 204 del 2022 que solicitó el legislador Rocha. Le voy a preguntar, legislador, para corregirlo por secretaría y no volver a votar en los dispositivos si el planteo es de manifestar las votaciones de los 30 delante de su bloque o suya en forma individual. No, los tres en forma positiva. Bien, entonces en el proyecto 204 del 2022 los votos del legislador Albreu, Ramos Mejía y Rochas, ¿son positivas? ¿Está bien? Bien, terminado con los numerosos proyectos del artículo 75 de urgente tratamiento. Comenzamos ahora con el tratamiento del orden del día. Corresponde considerar los proyectos de doble vuelta de acuerdo al artículo 120 del reglamento interno. Gilabón Marinao. Gracias. Voy a pedirle, ya previo a haberlo consultado con el presidente de la bancada oficialista, el proyecto 380-2020 de autoría de la legisladora Valdebenito Albreu y quien les habla, que pase al final del temario de los de segunda vuelta porque hay profesionales de la instrumentación quirúrgica que están llegando y se van a ir a ubicar. Ah, ok, ok. Gracias. Bien. Proyecto de segunda vuelta, 139 del 2020. Se crea en la cuarta circunscripción judicial un juzgado de primera instancia con competencia en materia de familia con asiento de funciones en la localidad de Catriel. Modifica los artículos 53 y 54 de la ley 5190, orgánica del Poder Judicial. Autores, Carlos Alberto Johnston y otros. Aprobado el 17 de diciembre del 2021. Boletín informativo 44 de 2021. Sin observaciones. En consideración, se va a votar el proyecto 139 de 2020. Ya están los dispositivos habilitados. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Pasamos al siguiente proyecto de orden del día, considerando la solicitud del legislador Marinau. Bien. Proyecto de ley 570 del 2020. Sustituye el artículo séptimo de la ley número 5183 que crea la productora farmacéutica renegrina Sociedad del Estado. Autores, Lucas Romeo Pica y Marcela Alejandra Ávila. Aprobado el 17 de diciembre del 2021. Boletín informativo 46 de 2021. Sin observaciones. En consideración, se va a votar. Los dispositivos están habilitados ya para hacerlo. Regiladora Contreras. Regilador Blanes. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Proyecto de ley 964 del 2020. Declara personalidad destacada a Enriqueta Estela Barnes de Carlotto, Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, en los términos establecidos en el artículo séptimo de la ley A4.508, por su incansable lucha en favor de la plena vigencia de los derechos humanos y compromiso con las políticas de memoria, verdad y la justicia. Autores, José Luis Berros, Ignacio Casamiquela, Pablo Víctor Barreno, Daniela Silvina Salsoto y Antonio Ramón Ciocconi. Aprobado el 17 de diciembre del 2021. Boletín informativo 47 de 2021. Sin observaciones. En consideración, se va a votar. Aprobado el 17 de diciembre del 2021. Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Proyecto de ley 1215 del 2020. Se autoriza al Poder Ejecutivo a transferir a título de donación a la Municipalidad de Cinco Saltos los inmuebles designados catastralmente bajo las nomenclaturas. 02-1-D-004-15-0 y 02-1-D-008-12, respectivamente. Autores, Héctor Marcelo Mango y María Elena Bógel. Aprobado el 17 de diciembre del 2021. Según Valentín informativo, 41 del 2021. Contiene agregados el expediente de ley 1226 del 2020. Sin observaciones. En consideración, se está votando. Aprobado el 17 de diciembre del 2021. Señor presidente de la Municipalidad de Cinco Saltos los inmuebles designados. No. Gracias. Aprobado el 17 de diciembre del 2021. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Siguiente proyecto, el honor del día. Proyecto de ley 1225 del 2020. Establece como capital provincial de escalada deportiva a la ciudad de San Carlos de Bariloche y zonas aledañas. Autora, Julia Elena Fernández. Aprobado el 17 de diciembre del 2021. Boletín informativo 48 del 2021. Tiene agregados el expediente. Asunto oficial 1306 del 2021, sin observaciones. En consideración, se va a votar. ¿Puedo entrar acá? ¿Puedo entrar acá? ¿Puedo entrar acá? Resta el voto de 7 legisladores. Mango Martini, Marinao, Muena, Silva, Montesino Darda, Cides. Alejandro. Marcelo. Buena. Ahora sí, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Proyecto 903 del 2021. Declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles cuya designación catastral es DC02-C2, sección J, quinta 041, parcelas 13, 14 y 15 y DC02-C2, sección J, quinta 045, parcelas 1, 2 y 3, destinados a la subdivisión de lotes para la construcción de viviendas familiares, la apertura de calles y la generación de espacios de uso público en la localidad de Contraalmirante Cordero. Autor, Sebastián Caldiero. Aprobado, el 17 de diciembre del 2021. Boletín informativo 39 de 2021, sin observaciones. En consideración, estamos votando el proyecto 903 de 2021. Legisladora Yaguar. Legislador Juan Martín. Bien, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Proyecto de ley 970 del 2021. Declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble identificado catastralmente como departamento 02, circunscripción A, Manzana 005, parcela 01, partida 18.837, inscripto en la matrícula número 02-6525. Antecedente dominial, tomo 185, folio 197, finca 22.692. Designación anterior, lote 56, plano, pro, número 27, barra 124. Para ser destinado a generar lotes sociales en el ejido municipal de Campo Grande. Autor, Sebastián Caldiero. Aprobado, el 17 de diciembre del 2021. Boletín informativo 40 de 2021, sin observaciones. En consideración, se va a votar proyecto 970 del 2021. En consideración, se va a votar proyecto 970 del 2021. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Siguiente proyecto. Proyecto de ley 1033 del 2021, instituye el día 4 de enero de cada año como día provincial del Braille, en adhesión a lo establecido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Autora, Soraya Elisandra Iris Schauer. Aprobado, el 17 de diciembre del 2021. Boletín informativo 43 de 2021, sin observaciones. En consideración, todavía no está, ahora sí se puede votar el proyecto 1033 del 2021. 11 de diciembre del 2021. Siguiente y anteúltimo proyecto del orden del día. Proyecto de ley 1129 del 2021. Consolidación normativa del digesto jurídico desde la ley número 4821 a la ley número 5535 y normas de igual jerarquía, sancionadas y emitidas entre abril de 2013 y noviembre de 2021. Autor, Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Aprobado, el 17 de diciembre del 2021. Boletín informativo 42 del 2021. La observación que tiene es el expediente Asunto Oficial, número 1086 del 2022. En consideración, se va a votar proyecto 1129 del 2021. Regiladora Ávila, legisladora Grandoso, falta emitir su voto. Bien, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Ah, el proyecto que habían pedido, pasar al final de hoy. ¿Está bien? Bien. Un segundo. ¿Legilador Marinao? ¿El micrófono del legislador Marinao? ¿Vamos? No, para describir solamente que se encuentran profesionales de la instrumentación quirúrgica del Hospital Sati, del Sanatorio Austral, del Hospital de Villa Regina, del Hospital López Lima de General Roca y de la Ciudad de Allen, presentes en esta sanción del proyecto que regula su profesión. Gracias, Presidente. Gracias. Proyecto de ley 380 del 2020. Regula el ejercicio de la profesión de instrumentación quirúrgica en la provincia de Río Negro, en forma autónoma o en relación de dependencia. Autores. Humberto Alejandro Marinao, Luis Horacio Albreu, Graciela Miriam Valdebenito. Aprobado el 17 de diciembre del 2021. Boletín informativo 45 del 21. Sin observaciones. En consideración, ya está, se está votando el proyecto 380 del 2020. Regiladora Silva, legilador López. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad. En consecuencia, queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Ese fue el último de los proyectos de segunda vuelta. Corresponde ahora el tratamiento del artículo 99 del reglamento interno. Proyectos de ley con trámite reglamentario. Proyecto 252 del 2022. Proyecto de ley. Crea el ente de promoción y fiscalización del complejo productivo y exportador de la zona franca de Río Negro. El que funcionará bajo la denominación de Corporación Punta Colorado. Autor, Poder Ejecutivo, única vuelta. Tiene dictamen de la plenaria de las comisiones de planificación, asuntos económicos, turismo y de asuntos constitucionales, legislación general y de presupuesto y hacienda, las cuales han aconsejado su sanción. En consideración, tiene la palabra la legisladora Roxana Fernández. Gracias, señor presidente. Buen día para todas, para todos. Bueno, vamos a dar inicio al primer proyecto de dos que son, sin dudas, en principio, por supuesto, relacionados, pero también muy significativos para el presente y sobre todo para el futuro de nuestra provincia y de nuestra región, de Sierra Grande en particular. El proyecto de ley en tratamiento propicia la creación del ente de promoción y fiscalización del complejo productivo y exportador de la zona franca de Sierra Grande, el cual va a funcionar bajo la denominación de Corporación Punta Colorado. Es importante informar que este ente que hoy estamos proponiendo para su creación, tiene su marco legal en lo que establece la Ley Nacional 24.331, que es la Ley de Zonas Francas. Y que también tiene su antecedente, si ustedes recuerdan, en diciembre del año 2021, aprobamos y sancionamos la Ley 5.552, que fue la que ratificó el convenio firmado entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo Provincial, precisamente el Presidente de la Nación y nuestra Gobernadora, para otorgar la zona franca en Sierra Grande, puntualmente en Punta Colorado. Creo que es importante brevemente hacer un poco de historia respecto de algunos antecedentes que nos traen hoy a estar proponiendo este proyecto. Entre ellos, el principal antecedente es, bueno, en el año 1995, esta misma legislatura sancionó una ley que ratificó el convenio de Zona Franca, suscripto en ese momento también por el Ejecutivo Nacional y el Ejecutivo Provincial. Los pasos se fueron dando, se llegó a la licitación, pero luego esto nunca logró concretarse por falta justamente de cumplimiento de lo que establecía esa licitación o esa zona franca. ¿Por qué lo comentamos? Porque sin dudas siguió siendo una preocupación y estuvo puesto el interés de nuestro Gobierno Provincial en poder reflotar nuevamente ese proyecto de zona franca, habida cuenta que la ley nacional establece la creación o el establecimiento de zonas francas en las distintas provincias. Y nuestra provincia de Río Negro, en este caso, con las gestiones llevadas a cabo por la gobernadora, por todo el equipo de las áreas del Ejecutivo Provincial, trabajaron arduamente para reflotar nuevamente ese proyecto y proponer al Gobierno Nacional la posibilidad de firmar nuevamente ese convenio que establezca la zona franca y, en este caso, específicamente en la zona de Punta Colorada en Sierra Grande. Entonces, así llegamos. Por supuesto, como debo decirlo, previo todo un trámite de muchas gestiones, arduo trabajo de las diferentes áreas, presentación de toda la documentación, ordenada de lo que se requiere para un tema tan crucial y tan importante para las provincias, llegamos a diciembre del año 2021, en oportunidad en la que se firmó el convenio entre el Presidente de la Nación, como decía, y nuestra gobernadora, otorgando esa zona franca. Y luego nosotros aquí lo ratificamos en la legislatura. Todo eso en los papeles, todo eso en la cuestión que tiene que ver con lo administrativo puntualmente, con pasos que son requeridos y exigidos, pero que tienen, por supuesto, un inicio y que deben darse continuidad al resto de los pasos y aspectos a tener en cuenta. Es por eso que en diciembre mismo del año pasado, informábamos que próximamente íbamos a tener aquí en la legislatura el tratamiento de la creación de esta figura de fiscalización y de promoción, que lo establece la misma ley nacional y que es el que estamos tratando en este momento. La propuesta concreta, el desarrollo del proyecto concretamente, es la creación del ente de fiscalización del Complejo Productivo y Exportador de la Zona Franca de Sierra Grande, que contiene en su texto, bueno, por un lado, las funciones y atribuciones, concretamente se constituye en el Comité de Vigilancia que establece puntualmente la ley nacional que debe crearse, fiscaliza las obligaciones contraídas por quien sea el concesionario de la Zona Franca, porque, bueno, hago un apartado, luego de este proceso se va a iniciar el proceso de licitación de quienes van a administrar la Zona Franca de Punta Colorada. Y todas las funciones y obligaciones que tiene como órgano de control, de vigilancia y de promoción. Este ente es un órgano, está compuesto por un órgano de gobierno y administración, tiene un directorio con representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de la Municipalidad de Sierra Grande, que es donde está emplazada la Zona Franca, y de las entidades empresarias de la producción. Este directorio tiene las funciones y atribuciones detalladas en el texto del proyecto de ley, muy detalladas en el texto del proyecto, y también se debe generar la creación de la gerencia ejecutiva a cargo de, justamente, un gerente que hace, en este caso, las funciones de, bueno, todo lo que tenga que ver con el régimen interno, la parte administrativa y de gestión del nuevo ente. Un ente autárquico, un ente que tiene la potestad de desarrollar su propio régimen financiero, y que, fundamentalmente, tiene la función de la promoción y el control de las empresas que se radiquen en la Zona Franca, nada más ni nada menos. Es decir, es un ente que, a partir de su creación y a partir de la concesión que se otorgue a quien gane la licitación, comienza a trabajar arduamente y tiene la responsabilidad absoluta de garantizar que el desarrollo del objeto, fundamentalmente, una zona franca, como decíamos allá por diciembre, de industrial, de perfil exportador, en donde acá, bueno, me permito hacer un avance con lo que tiene que ver con el segundo proyecto que vamos a tratar y que mi compañero Sebastián Caldiero va a ser el miembro informante y nos va a brindar detalles del proyecto en sí mismo de la iniciativa privada, pero que no puedo dejar de ligarlo, obviamente, a esta creación del ente de la Zona Franca, porque es precisamente allí en donde está previsto la instalación de la planta de hidrógeno, del desarrollo portuario y de toda la actividad puntualmente de elaboración y de exportación de hidrógeno verde, tal como, bueno, está previsto en la iniciativa privada. Hasta aquí, señor Presidente, en términos generales, el texto del proyecto de ley, la letra fría, si se quiere, de las leyes, lo que es, de luego, cumplimiento como norma, pero voy a referirme a hacer un apartado que tiene que ver más que nada con lo que significa para nuestra provincia, para nuestra región y en ese caso quiero, señor Presidente, agradecer y mencionar que tenemos aquí en nuestro recinto representantes del Poder Legislativo, del Consejo Municipal de Sierra Grande, dos concejales de Juntos Somos Río Negro y también del bloque Todos por Sierra Grande, que integran, son cuatro concejales, que integran el cuerpo de siete concejales que tiene la Municipalidad de Sierra Grande. Contamos con la presencia también de funcionarios provinciales, de vecinos y de un importante número de jóvenes que hoy están acá presentes, pero también otros nos siguen desde sus casas, desde Sierra Grande, muy expectantes, muy esperanzados, con mucha fe y confianza en lo que significa para nuestra comunidad este desarrollo o esta posibilidad de crecimiento, de trabajo, de despegue que tanto necesitamos. Es importante hacer algunas aclaraciones que ayer fueron también tenidas en cuenta o que analizamos en la comisión, en la plenaria del tratamiento de estos proyectos, que tiene que ver con la ubicación geográfica. Si bien, por supuesto, que los que somos del lugar conocemos específicamente dónde se desarrolla o dónde está emplazada esa zona franca, compartíamos con la legisladora María Eugenia Martini ayer, bueno, por un lado la belleza del lugar, pero fundamentalmente la extensión. Estamos ante la zona franca más grande del territorio nacional de nuestro país, una zona franca que comprende 643 hectáreas, que son de propiedad de la provincia, que fueron cedidas oportunamente por la empresa Iparza, y luego escrituradas a favor de la provincia de Río Negro, por lo cual ese tema está absolutamente clarificado y tenemos muy bien detallado cuánta y cuál es la dimensión de estas tierras que están puestas a disposición y que es un proceso que se trabajó con mucha anticipación siempre buscando la posibilidad de generar un despegue económico en una zona tan castigada como es la zona de Sierra Grande. Por eso decía que más allá de lo establecido en este texto de la ley, Sierra Grande tiene a partir de esta creación de la zona franca la posibilidad de ver desarrollado no solamente lo que tiene que ver con los proyectos que están previstos, que mencionaba hace un rato, como es la instalación de la planta, el desarrollo portuario, sino todo lo que significa en lo que se entiende el movimiento económico de beneficios. Y en eso me voy a parar porque creo que me atrevo a decir que aún no estamos pudiendo dimensionar cuán importante y cuántos beneficios vamos a tener. Y sobre todo pensando en que es un proyecto que si bien lo estamos tratando acá en el presente, está pensado básicamente para el futuro. Es un proyecto pensado para aquellos jóvenes que nacieron y crecieron en una localidad atravesada siempre por la crisis. Que buscan denodadamente desempeñarse en lo laboral, que muchos de ellos tienen que emigrar, se van a otros lugares buscando alternativas, pero que tienen sus raíces, que tienen a sus familias, que tienen su casa y que desean desarrollarse allí y que de a poco van dándose cuenta que tienen que trabajar para poder defender esta propuesta. Entiendo que pueden haber dudas, entiendo que hay incertidumbre, entiendo que también hay descreimiento por la propia historia que tenemos, pero lo que es importante que nosotros como responsables de todo este trabajo de gestión y lo que hoy estamos llevando adelante, podamos darle la tranquilidad de que los pasos se están dando tal y como deben ser, respetando y resguardando todas las normativas que existen, atendiendo a una necesidad que va más allá de lo local, que va más allá porque genera un polo de desarrollo también para nuestra provincia y que apunta, ligado a este proyecto que mencionaba, por supuesto, el de la instalación de la planta de hidrógeno y todo lo que significa, que apunta básica y exclusivamente también al desarrollo, o mejor dicho, al mejoramiento de una situación que vivimos y padecemos y que va a ser realmente mucho más dañina en el futuro, que es la de los efectos que generan el cambio climático. Estamos haciendo historia, quizás no nos damos cuenta en este momento, pero estamos haciendo historia no solamente en lo que tiene que ver con la producción, con el desarrollo, con lo económico, sino también con lo que significa para el efecto que nuestro planeta está sufriendo. Así que, señor presidente, por el momento mi expresión tiene que ver con esto, con pedirles el acompañamiento, ya hemos tenido la oportunidad de charlar el día de ayer y sabemos que fue un proyecto que fue aprobado por unanimidad en las comisiones, pero también pedirles a la comunidad, a la comunidad de Sierra Grande, a toda la provincia que nos podamos poner la camiseta de Río Negro, la camiseta de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, para poder defender realmente un proyecto que nos puede cambiar la historia. Vamos a escuchar seguramente diferentes voces y hay que escucharlas, es importante escucharlas, pero también hay que reconocer que hay toda una comunidad que va a estar o va a ser ese escudo de defensa de una propuesta que realmente nos deje o nos permita crecer, nos permita ser lo que fuimos o por lo menos aportar al desarrollo local y de nuestra provincia. La emoción del día de hoy es compartida, señor Presidente, por toda la comunidad de Sierra Grande, la comunidad que apuesta, que cree, que acompaña y que sabe que todas las radicaciones de todas estas posibilidades de industrias, de crecimiento, una zona franca que no solamente va a poder ser o va a estar para la propuesta de hidrógeno verde, sino que también puede generarse nuevas industrias que seguramente así se van a dar. Bueno, una comunidad expectante, una comunidad que espera de nosotros responsabilidad en este caso, pero fundamentalmente que sigamos sosteniendo esta gestión y defendiéndola. Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias a los que nos acompañan. También veo que está el sindicato de UOCRA, que sin duda está muy expectante porque, bueno, se espera que la posibilidad de trabajo llegue a tantos y tantas personas que lo necesitan. Así que, en principio, muchísimas gracias, señor Presidente, y bueno, espero el acompañamiento de todos los bloques. Bien, legisladora, tiene la palabra el legislador Novale. Presidente, bueno, antes que nada, saludar a los vecinos y vecinas de Sierra Grande, a las autoridades de Sierra Grande, a la CGT, Zona Atlántica, a su secretario general, Damián Miller, al secretario general también Oscar Zapata, bueno, darles la bienvenida a este recinto. Y bueno, me gustaría hacer un pequeño análisis, más que nada cronológico, de lo que ha sido la zona franca en Río Negro, empieza ya por el año 94, cuando se aprueba la ley 24.331, en donde se autoriza al Poder Ejecutivo a crear una zona franca por provincia. El 7 de noviembre de 1994, Río Negro y el Poder Ejecutivo Nacional firman el convenio de adhesión a esta ley, la 24.331, para crear la zona franca en Río Negro. En el año 95, a través de la ley 2887, se ratifica este convenio en la legislatura. El siguiente paso es obviamente licitar la zona franca y en el año 1998, una empresa francesa gana esta licitación, pero con el paso del tiempo nunca pudo estar operativa y nunca pudo funcionar esta zona franca. 23 años después, y decía justamente la legisladora preopinante que hay una decisión de un gobierno provincial, pero también hay una decisión de un gobierno nacional y esta cuestión es de trabajar en conjunto. El 6 de diciembre del año 2021, el año pasado, nuevamente se firma entre la provincia de Río Negro y el Poder Ejecutivo Nacional, nuevamente el convenio, el cual nosotros ratificamos el año pasado en este recinto a través de la ley 5.552. El presente proyecto de ley que viene a esta legislatura por una iniciativa del Poder Ejecutivo Provincial en donde se dispone la creación de un ente de promoción y fiscalización del complejo productivo y exportador de la zona franca de Río Negro, el cual va a tener un nombre de fantasía llamado Corporación Punta Colorada. Como decíamos, es en cumplimiento con la ley nacional de Zona Franca, la 24.331, ratificada por nuestra provincia, por esta legislatura el año pasado a través de la ley 5.552. Y en el articulado del proyecto se enuncia la organización administrativa a través de un ente de promoción y de fiscalización. en donde tendrá un directorio que estará conformado por entidades empresarias, por el Poder Ejecutivo Provincial, por la Municipalidad de Sierra Grande y en el día de ayer, en la plenaria, se introdujo en el artículo 8, el inciso D, una modificación en donde se agrega el Poder Legislativo Provincial. Se establece en sus funciones el mecanismo de decisiones, el patrimonio, funcionamiento, la duración de los cargos, de los órganos directivos, entre otras exposiciones que, obviamente, no me voy a detener, a detallar, porque lo hizo muy bien ya la miembro informante que habló hace un ratito. Pero sí, lo que hay que recordar, ¿qué implica establecer una zona franca? La zona franca es una institución de naturaleza aduanera y es un espacio donde no hay control del servicio aduanero, justamente, para que la importación y la exportación de productos no estén grabadas por tributos. Se puede decir que es una franquicia territorial por tratarse de supuestos de no imposición para fomentar el comercio y la industria a través de la reducción de los costos. Esto lo dice, lo indica la Administración Federal de Ingresos Públicos. Pero la verdad que me gustaría centrarme justamente en el artículo 8 que es el que trajo en una de esas un poco más de discusión y fue el que se modificó en donde creo que se tendría que haber dado un mayor dado un poco más de relevancia en la participación, en este caso, quiero decir, a las autoridades locales, a la Municipalidad de Sierra Grande. Y estábamos mirando y repasando otras leyes donde se han creado justamente el mismo ente y encontramos, por ejemplo, que la creación de este ente en la zona franca de Bahía Blanca y Coronel Rosales justamente el directorio que acá va a estar conformado queda con siete personas. Entonces, eran tres representantes del Poder Ejecutivo Provincial, un representante de la Municipalidad de Sierra Grande, un representante de las entidades comerciales y dos legisladores, uno por la mayoría y uno por la minoría. Y la verdad que digo que se tendría que haber dado un poco más de participación ya que esta zona franca va a estar emplazada justamente en la ciudad de Sierra Grande y mirando solamente a modo de ejemplo cómo se constituyó la zona franca de Bahía Blanca y de Coronel Rosales en donde son cinco integrantes. Los cuales el presidente en ese caso del directorio lo elige el Poder Ejecutivo Provincial. Pero los otros cuatro directores son justamente personas o directores que van y son justamente propuestos por el municipio de Bahía Blanca y por el municipio de este caso de Coronel Rosales. era solamente a modo de decir donde por ahí hubo un poco más de diferencias en el caso de análisis de esta ley. Igualmente ayer cuando tuvimos la posibilidad de que los funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial se acerquen a la plenaria y la verdad que también justamente estas dudas que teníamos estas diferencias que teníamos con el tipo con estos artículos y creo que explicó en este caso Gonzalo Medina que decía el perfil que tienen las zonas francas 13 zonas francas que hay justamente en Argentina y obviamente que decía que tienen un perfil más financiero en este caso Sanguinetti también dijo que por ahí había zonas francas que solamente tenían un galpón y el galpón estaba vacío y cuál era el perfil en este caso que se buscaba que se buscaba darle a la zona franca de Río Negro y la verdad que que ahí nos convenció porque es un el perfil es un perfil productivo entonces cuando hay producción traen inversiones y cuando haya inversiones hay trabajo y la verdad que justamente es por lo que ha sido golpeado hace muchísimos años la ciudad de Sierra Grande entonces es un proyecto este es un proyecto de desarrollo económico asentado estratégicamente en Sierra Grande para de una manera para de alguna manera hacer justicia histórica con un pueblo que ha sido castigado y desesperanzado de una idea de progreso social y colectivo por eso adelanto señor presidente el voto afirmativo de nuestro bloque para que ningún ciudadano de Sierra Grande tenga que emigrar de su pueblo a otras ciudades a otras provincias en busca de un futuro mejor para que aquellos padres de familia aquellos que también salieron y trabajaron alguna vez en la mina tengan que estar trabajando en otra provincia y venir cada 15 días pero fundamentalmente para aquellos ciudadanos que se quedaron que bancaron y hoy tienen una posibilidad enorme por eso desde nuestro bloque repito señor presidente vamos a acompañar este proyecto de ley 252 del 2022 muchas gracias bien bien legislador no sé si hay más pedidos en el uso de la palabra o iniciamos con con los cierres de los bloques legislador Juan Martín había pedido su intervención solamente como cierre de titular de Juntos por el Cambio tiene la palabra legislador Juan Martín bueno muchas gracias señor presidente seguramente una intervención corta porque este proyecto está íntimamente relacionado con el otro que vamos a tratar después pero fundamentalmente está íntimamente relacionado con esa comunidad expectante como se dijo aquí con la presencia decidida de la UOCRA bueno de Damián Miller de Zapata y también es bueno reconocer que es un proyecto este y el otro también que han generado un consenso muy importante y como siempre decimos las crisis que tenemos o las crisis que nos dejan son parte de los consensos que nos faltan así que cuando algo llega la manera que llega con el consenso necesario para impulsar una ley en este caso de la creación de la zona franca escuchar al legislador del frente de todos hablando muy bien de la baja de impuestos también es un hecho casi inédito y es algo que celebramos lo cierto es que la existencia de una zona franca es una necesidad de gran utilidad para la inversión prometida una inversión que seguramente nos extenderemos después pero una inversión que genera una expectativa y que seguramente le va a cambiar el destino a toda la zona impactada por esta inversión no tan solo Sierra Grande que por supuesto es protagonista principal pero a toda la zona y es bueno que desde la política se reconozca que ofrecer estímulos quitar presión presión tributaria es la forma de alentar a las inversiones y contribuir al crecimiento de la reserva del país por vía de las exportaciones generar divisas de eso se trata una zona franca ojalá en aquel intento que hubo en el país donde se crearon una por provincia y además hubiera habido mayor éxito sobre cada una de estas zonas lo que esperamos de la creación de esta zona franca es algo absolutamente positivo y me quedé pensando otra cosa estoy muy distraído y le pido disculpas señor presidente pero no quiero dejar de mencionar algunas cuestiones que las planteamos en la plenaria y que por supuesto también agradecemos el trabajo de los funcionarios provinciales que fueron allí a darnos explicaciones algunas explicaciones que son más convincentes que otras por supuesto la encendida defensa que hizo un legislador de la oposición del proyecto también incluso por caso fue casi más encendida que los propios funcionarios provinciales lo cierto es que lo que esperamos de este ente que se va a crear es que no sea un aspirador a recursos públicos y por eso es importante que en esta zona franca las obras finalmente sean las verdaderas protagonistas que esas obras lleguen y que el ente les dé toda la sinergia necesaria para que no quede como ha pasado en otra ocasión que quedó en la nada río negro es una provincia donde muchas oportunidades se han perdido y como dice el dicho popular cuando un chico se quema con leche ve una vaca y llora ojalá no se repita lo que ocurrió ya en 1995 cuando en esta provincia se sancionó la ley de 2008 87 era una ley en iguales términos a la que hoy tratamos aquí pero terminó caducando por la falta de obras necesarias para que la zona franca sea operativa otro punto que quiero marcar y que debemos tener en cuenta es que si bien la normativa donera es muy completa corresponde a esta legislatura como creadora del ente establecer también la creación de una comisión de un vedor o cualquier figura que garantice la transparencia en el funcionamiento del ente y en este sentido lo dijimos en la plenaria llama la atención que no se contemple ninguna representación del poder legislativo ni una comisión controladora esto es una carencia notoria de proyectos desde mi punto de vista y reitero lo dijimos en la plenaria también quiero llamar la atención sobre el hecho de que estamos aprobando la creación de un organismo mixto público-privado pero cuando vemos la conformación la conformación del directorio hay personas designadas por el poder ejecutivo por el ejecutivo provincial por el municipio de Sierra Grande y solo un privado en conclusión vamos a aprobar este proyecto por supuesto por todas esas expectativas que genere porque estamos convencidos que es el camino y el puntapín inicial para que esa inversión tan fabulosa para la zona llegue pero queríamos marcar estos puntos que tenían que ver con el ente y su composición creemos que esta va a ser una inversión generadora de empleo de divisas y que va a definitivamente cambiar el destino de toda la región así que también adelanto por supuesto el voto positivo al proyecto 252-22 gracias bien legislador frente al renovador tiene la palabra el legislador Rochas hola ahí estamos gracias presidente y gracias y bienvenido a todos los vecinos de Sierra Grande que se han acercado en esto que lo decía la legisladora miembro informante del oficialismo puede ser y es una jornada que será histórica fundamentalmente por la decisión institucional que se adopta aquí estamos abordando este el primero de los proyectos la consideración o la creación de este ente mixto que tiene su directa vinculación con la zona franca algo que viene atado al proyecto que vamos a hablar seguidamente pero de alguna manera no puedo despreciar el convite que se expresa cuando se hace alusión a que cuando se desafectan impuestos se crece y claro uno la verdad que debería reconocer la habilidad que tienen algunos legisladores estoy hablando concretamente del legislador preopinante sin ofenderlo pero para no andar con con distintas alusiones por ahí diversas sobre todo fundamentalmente porque acá lo que se está viendo es un proyecto que no es de esta provincia es de esta provincia y también de todo un país que apuesta a una gran inversión y que va atado a esto acá no se están deduciendo impuestos se están generando condiciones óptimas para que venga la inversión y qué distinto porque hace unos años atrás teníamos un presidente que venía y nos decía que eran inversiones aquellos que venían con capitales golondrinas a apostar al sistema financiero a estar un ratito en la bolsa y después llevárselos dividiendo enorme dividendo que le dejaban los intereses que luego podían volver a cambiar en dólares y sacarlos afuera qué distinto porque acá hoy sí estamos hablando de inversión hablamos de inversión en los términos de aquellos que creemos y queremos creer en un país que va para adelante inversión en el sentido de que viene un capital extranjero y viene y lo planta lo pone en esta tierra para dar trabajo también a los habitantes de la misma qué distinto que es el concepto que tenemos entonces cuando a unos hablan de inversión y solamente califican a la especulación financiera de otros que verdaderamente creemos en un capitalismo que tiene que tener como base y como mirada fundamentalmente a Londres allí la fuerte intervención del Estado como lo hace en este caso precisamente generando las condiciones para que esta apuesta esta apuesta al crecimiento de la producción se haga realidad esa es la enorme diferencia que hay entre bajar impuestos impuestos que en todos los casos los tributos lo que hacen es tratar de identificar una riqueza para decirle a aquel que tiene un poquito más que colabore con los que menos tienen y aquí lo que hay son deducciones impositivas en una gran apuesta que se va a estar llevando adelante para poder dar las condiciones de mercado que este emprendimiento va a estar necesitando no se están bajando impuestos se están generando condiciones para que el capitalismo bien entendido con la fuerte presencia del Estado acompañándolo y sobre todo acompañándolo en la mirada de los trabajadores puede hacerse presente y puede hacerse una realidad nosotros vamos a acompañarlo lo decíamos ayer y lo decíamos con alegría sí porque tenemos un prudente optimismo y un enorme deseo de que esto salga adelante fundamentalmente porque somos testigos de cómo lo está pasando en nuestro pueblo y de que necesitamos desde que en nuestros lugares como decisores políticos podamos estar dándoles herramientas para que ese futuro mejore así que sin mucho más y por supuesto compartiendo en el resto los conceptos que vieron las distintas bancadas desde el Frente Renovador vamos a estar acompañando este proyecto gracias presidente bien legislador no he pedido de palabras del Frente de Todos bien por el Juntos Moronero cierra Roxana de vuelta si la legisladora quiere cerrar digamos que habían ya cerrado pero si si vas a cerrar sí obviamente voy a decir unas palabras de emoción de alegría porque cuando uno me ha tocado ser parte de la Comisión de Iniciativa Privada del proyecto de poder escuchar muchas voces ayer también ayer también en la Comisión Legislativa donde hemos podido escuchar desde a gente que sabe de hidrógeno verde por un lado a gente que sabe de zona franca a las comunidades todas esas voces que podemos luego traducirlas en darle legalidad y darle un encuadre jurídico y poder trabajar desde la discusión porque hemos tenido fuertes discusiones ha habido momentos también de tensión pero creo que de eso se trata esto que hoy estamos discutiendo un proyecto de tantos años de tanta expectativa lo conozco porque cuando comenzamos a pensar en la zona franca para Bariloche empezamos a estudiar todo el recorrido de Sierra Grande y toda esta historia de frustraciones que decía mi compañero Luis Noale Roxana pero también de expectativa que de estos grandes fracasos que las comunidades son las que más aprenden tuve la oportunidad de estar hace poco tiempo y de escuchar a tantas voces de vecinos y vecinas y de de tanto drama y de tanta angustia y de tantas historias que uno no conoce por ahí desde desde el otro lado desde Bariloche poder compartir también esta alegría de este proyecto de zona franca que sin duda con la intervención del Estado con la conducción del Estado porque si hay algo que nos ha dejado la pandemia es la importancia del Estado en el desarrollo de las comunidades de las localidades del desarrollo local provincial y nacional porque los Estados se han puesto al hombro y se han hecho cargo de todas esas situaciones de dramatismo de hacerse cargo de la salud pero de hacerse cargo también de los trabajadores por eso también decir que en el mundo cada vez hay más zonas francas le contaba hoy a Roxana tuve la oportunidad de conocer hace poquito inaugurado también por nuestro gobierno nacional y con una gobernadora con Alicia Kirchner recorrer la zona franca de Río Gallegos otra experiencia importante que se comienza a desarrollar y hoy estar pensando que pronto vamos a tener la licitación de la zona franca de Sierra Grande esto también es una oportunidad que nos genera un desafío el desafío de estar a la altura de las circunstancias el desafío de llevar adelante el proyecto tanto de los municipios del gobierno provincial con todas sus áreas pero también del apoyo y de la gestión del gobierno nacional de esos tres estados para el desarrollo de distintos servicios y distintas cuestiones que necesita sin duda la zona de Sierra Grande tuve la oportunidad de recorrer de ver el lugar de ver los maravillosos recursos porque quiero decir que además el Estado que somos en definitiva todos nosotros los recursos que está poniendo en este proyecto son muy importantes que es el agua que es la tierra no es que no pone nada del Estado pone justamente eso y pone además el servicio de todos los recursos humanos para poder desarrollar este proyecto y fundamentalmente para que la gente que allí vive que muchos de ellos me decían estuve en el primer piquete cuando se cerró la mina en el año 92 me decían Maru el primer piquete no fue el de Cutralcó fue este que estaba de alguna manera invisibilizado cuando estuvimos peleando y luchando con nuestros hijos así que hoy me da una profunda emoción poder hablar de oportunidad poder hablar de trabajo de una empresa privada de la conjunción entre el Estado y la empresa privada y que una empresa privada apueste a través del gobierno nacional que trae el emprendimiento y un gobierno provincial que se pone a trabajar junto con el municipio quiero destacar el trabajo y la tarea que viene desarrollando nuestro intendente Renzo Tamburrini porque sin esta sinergia de todos estos estados y de los responsables gubernamentales no podría llevarse adelante porque son muchos los requisitos porque son mucho el trabajo y esto recién empieza hoy estamos aprobando estos dos proyectos ahora vamos a hablar del hidrógeno verde estamos hablando de estos dos proyectos que nos generan desafíos y sin duda sin duda para los gobiernos les genera un gran desafío de estar a la altura de las circunstancias para dar respuesta no solamente a la construcción de esta planta de esta zona franca sino también de poder dar respuesta a los vecinos y a las vecinas en relación a la infraestructura de su ciudad a tener respuesta en energía en agua en tantas cosas que necesita Sierra Grande porque sin duda además de poder dar trabajo a los vecinos y a las vecinas seguramente arribarán a la ciudad otros vecinos y vecinas de Río Negro que se incorporarán a este gran proyecto creo que es una oportunidad creo que solamente por tener un emprendimiento comercial eso no genera digo esto me parece que también es importante eso no solamente genera desarrollo inclusión y promoción social creo que tener un emprendimiento comercial hay que convertirlo en desarrollo productivo que esta fuerte inversión que va a tener que va a tener la zona Sierra Grande pero también toda su zona estamos hablando de miles de millones de dólares no por sí solo genera trabajo sino que se necesita justamente la intervención del Estado para que esto verdaderamente genere inclusión social y por eso desde nuestro bloque desde nuestra bancada hemos puesto especial énfasis ya lo hablaremos en el próximo proyecto en el compre local en la mano de obra local y en el desarrollo tecnológico Río Negro tiene desarrollo tecnológico tiene el INVAP tiene el Instituto Balseiro tiene un clúster tecnológico en Bariloche ahora tenemos hace poquito inaugurado el Parque Tecnológico de Bariloche pero además tiene un montón de empresas y pequeñas emprendimientos en el valle tiene posibilidades de desarrollo en los menucos esto es muy importante y eso es lo que genera inclusión social verdadera para todos los rionegrinos y las rionegrinas así que con gran emoción y con alegría nuestro bloque va a acompañar este proyecto muchas gracias señor presidente bien legisladora tiene la palabra para cerrar la legisladora Roxana Fernández gracias señor presidente gracias a todos los los diferentes bloques que que componen esta legislatura pero fundamentalmente por el compromiso en el trabajo previo en el trabajo arduo de estudiar el proyecto de participar con los integrantes de las diferentes áreas del gobierno del ejecutivo provincial que también es importante mencionarlo y destacarlo aquí que hicieron un trabajo pormenorizado y recorrieron cada uno de los bloques para poder no solamente informar de qué se trata y cuál es el objetivo de cada uno de los proyectos y sus fundamentos sino también receptar las inquietudes las opiniones todo lo que cada bloque tuvo para aportar en función de un proyecto que nos beneficia y nos va a beneficiar a todos acá se pone manifiesto cuán importante es la la concreción de acuerdos cuán importante es el diálogo cuán importante es tirar todos para el mismo lado cuando en este caso algo nos va a trascender porque en definitiva estamos generando una normativa estamos generando una posibilidad que tiene previsto una durabilidad en el tiempo y que sin dudas nos va a trascender y como decía hace hace un rato bueno está pensado para futuras generaciones para el desarrollo y la posibilidad y coincido plenamente con todas las expresiones que recién hizo la presidenta de la bancada del frente de todos justamente en lo que tiene que ver que estamos ante una oportunidad y también estamos ante un gran desafío estamos ante una decisión política también le agrego que apunta a pensar una provincia una provincia de vanguardia una provincia que se sume a todos los proyectos que puedan generar no solamente mano de obra sino un desarrollo productivo tal como lo decía recién también la legisladora y aquí es donde se pone de manifiesto también el trabajo la mano del estado combinada con la actividad de los privados decimos que todo lo que tiene que ver con generar las condiciones con trabajar arduamente para que esas condiciones sean puestas al servicio de las comunidades nos ponen a todos nosotros y a todas nosotras en la responsabilidad de decir que lo que hoy estamos aprobando tanto este proyecto como el siguiente son sin dudas es el punto de partida acá se está dando un inicio seremos responsables todos no solamente quienes ocupamos un lugar de representación sino a nivel provincial me refiero sino también una combinación con el estado nacional con el estado provincial y también con el estado municipal que coincido debemos estar todos a la altura de las circunstancias prepararnos para lo que se viene prepararnos significa planificar significa generar proyectos significa buscar a las mejoras a las mejores personas que nos puedan ayudar a generar a preparar una ciudad que sin dudas volviendo al tema de Sierra Grande va a modificar su estructura económica su estructura poblacional su urbanización todo lo que tiene que ver con las personas que seguramente se van a acercar con toda la infraestructura que hay que trabajar previamente pero para ello debemos ser conscientes de que tenemos que trabajar en la previa en la planificación hoy es un punto de partida de acá en adelante siguen otros pasos tal como lo expliqué al principio que es la licitación que es darle continuidad al proyecto de la iniciativa privada y todo lo que vamos a ir viendo hoy todavía no lo podemos ver pero son los pasos previos entonces ¿qué nos demanda? nos demanda responsabilidad nos demanda esta conjunción de de estar juntos en las decisiones o en las iniciativas que nos benefician a todos despojarnos de cuestiones mezquinas de cuestiones que nada ya hemos pasado por esas esas cuestiones nos han dañado me parece que es el momento de que esta legislatura tal como lo ha podido dar en otras ocasiones con leyes tan importantes tan importantes para la provincia pueda demostrar que justamente la unanimidad el voto de todos afirmativo es el voto de apostar al desarrollo de nuestra provincia es la camiseta de Río Negro es el deseo de que nos vaya bien a todos porque en la medida en que podamos desarrollar las comunidades desarrollar nuestra provincia seguramente vamos a vivir todos muchísimo mejor tal y cual como nos merecemos muchísimas gracias señor presidente reitero el agradecimiento a todos los los bloques y el trabajo realizado previamente y nuevamente a los que vecinos y vecinas que nos acompañan acá y que también nos están siguiendo en la transmisión en vivo de la sesión presente gracias señor presidente gracias legisladora se hace saber que el proyecto en tratamiento se somete a votación con una modificación en su artículo octavo la cual fue aprobada en la plenaria llevada a cabo en el día de ayer bien en consideración estamos votando el proyecto 252 del 2022 están habilitados los dispositivos legislador López fuera del recinto bien el proyecto ha sido aprobado por unanimidad en consecuencia queda sancionado y será remitido al poder ejecutivo para su promulgación pasamos ahora al siguiente proyecto y punto del orden del día proyecto de ley 253 del 2022 se declara de interés público provincial a la iniciativa privada presentada por la firma argentina forest future industries sociedad anónima en el marco de la ley número 3484 para la realización de todas las obras de infraestructura necesaria para la generación de energía eléctrica de fuente renovable con destino exclusivo a la producción del denominado hidrógeno verde y sus derivados autor poder ejecutivo única vuelta se hace saber que entre el día de ayer y hoy fueron agregados los expedientes asuntos oficiales 1079 del 2022 1080 del 2022 1087 del 2022 y 1088 del 2022 el proyecto en tratamiento se somete a votación con las modificaciones en sus propuestas y aprobadas en su articulado y en el anexo número 1 bien en consideración tiene la palabra el legislador Caldiero hola bueno ahora sí muchas gracias señor presidente muy buenos días para para todos y todas las legisladoras presentes mis felicitaciones al nuevo secretario legislativo Alejandro mayor de los éxitos y te tengo la primer tarea por un error de tipeo en la comisión de ayer tuvimos el dictamen tuvimos un problema con el dictamen en el anexo 1 de los derechos y obligaciones del concesionario por el ordenamiento automático que hace el sistema en el inciso primero tenía subincisos en letras y después el ordenamiento hizo que quedaran todos numerados eso fue corregido gracias al trabajo del equipo legislativo del bloque pero quería debe quedar constancia en el acta que fue que fue corregido porque no es el dictamen que firmamos todos no cambió absolutamente nada en el contenido simplemente se corrigió la numeración y así está su primer tarea bueno dicho eso aclarado pasamos al tratamiento del proyecto en particular como bien decían en el extracto es el proyecto de ley 253 autoridad del poder ejecutivo para ser tratado en única vuelta que más allá de los términos puntuales que hemos trabajado y aprobado ayer en comisión en el texto me gustaría previamente contextualizar cómo llegamos a este proyecto de ley o cómo llegamos a estar tratando en la legislatura la producción de hidrógeno verde en nuestra provincia estamos ante un escenario global de afectación de nuestra tierra por el cambio climático hemos sido o somos todos testigos de los desastres ambientales que estamos transitando producto del calentamiento global y es una necesidad y una búsqueda mundial de alternativas para combatir este cambio climático y una de ellas o de sus herramientas principales es la búsqueda de descarbonizar nuestra producción de energía tenemos un nuevo paradigma energético que es la búsqueda de energías limpias alternativas a aquellas tradicionales y hoy primordiales que tenemos con la combustión de los hidrocarburos lo que se busca técnicamente es la reducción de los gases de efecto invernadero que son en definitiva los que están aumentando la temperatura global uno de de los vectores o de los nuevos vectores energéticos bueno de nuevo la tecnología no tiene nada lo explicaba muy bien ayer el ingeniero Juan Carlos Bolsí que hace más de 40 años que trabaja con la tecnología del hidrógeno digo uno de los nuevos vectores o que está llamado a ser la energía del futuro es el hidrógeno verde porque tiene la particularidad y la bondad de generar energía limpia sin producción de gases de efecto invernadero no solo en su etapa de producción sino también en su etapa de utilización entonces eso lo posiciona como decíamos como una de las alternativas principales técnicamente para reducir el impacto de los gases de efecto invernadero esto digamos formalmente ya ha sido trabajado reconocido es algo que está protocolizado internacionalmente por innumerable cantidad de acuerdos y protocolos de nivel de Naciones Unidas donde obviamente nuestro país ha formado parte y forma parte de esta política internacional de reducción del impacto ambiental dentro de las de la agenda de objetivos de desarrollo sostenible de la organización de las Naciones Unidas desde el año 2015 tenemos objetivos concretos que nos orientan a la tecnología del hidrógeno porque si nosotros vemos los distintos objetivos planteados allí que tenemos la búsqueda de una energía asequible y no contaminante puede ser el hidrógeno que en su producción genere trabajo decente y crecimiento económico la producción del hidrógeno lo genera que genere industrialización innovación y desarrollo de infraestructura la tecnología del hidrógeno lo posibilita y obviamente dentro del objetivo 13 de la ODS es una acción por el clima trabajar con el hidrógeno en nuestra provincia somos conscientes de ese escenario todos esta legislatura sancionó en el año 2006 la ley 5.140 de cambio climático entonces todo este proceso de ir concientizando a la población de lo que estamos transitando más allá de aquellos que tienen el conocimiento técnico científico de podernos ilustrar el resto de la comunidad nos hemos venido interiorizando sobre los efectos del cambio climático y la necesidad de adoptar medidas en su resguardo obviamente nosotros con una responsabilidad pública tenemos aún mayor responsabilidad y bueno como decíamos esta legislatura ha avanzado con un plan provincial de cambio climático que incluye medidas desde medidas a adoptar concretas como han sido los planes de eficiencia energética en la provincia de Río Negro sino también de educación y concientización que obviamente es la base de todas las transformaciones y los cambios como decíamos en el escenario digamos de cómo llegamos acá probablemente muchos de nosotros o muchos de los rionegrinos nos vimos sorprendidos allá por noviembre del año pasado cuando fuimos noticia a nivel mundial no solo en Argentina sino en los diarios de todo el mundo con el anuncio de una importantísima inversión en la producción de hidrógeno verde en la Argentina en la provincia de Río Negro y más particularmente en la localidad de Sierra Grande allí en el marco de la de la convención de partes de la 26ta conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático en Glasgow o Escocia se anunció el proyecto de inversión de hidrógeno verde de la empresa Fortescue Internacional en Río Negro y a partir de allí digo muchos muchos vecinos muchos rionegrinos nos vimos sorprendidos de qué es esto que se estaba anunciando como la mayor inversión privada de los últimos 20 años en la Argentina y sinceramente fue una noticia de altísimo impacto que seguramente muchos la tomaron con escepticismo propio de 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 lo difícil de dimensionar un proyecto de inversión del orden de los 8.500 millones de dólares pensemos que se anuncia para el día de mañana la visita del presidente de la nación a Vaca Muerta para para anunciar la licitación o la construcción de de un gasoducto que requiere de una inversión estimada de 1.500 millones de dólares y aquí se anunció en aquel momento el proyecto este del orden de los 8.000 8.500 millones de dólares pero como les decía ese anuncio esa noticia que que nos puso en la en la agenda nacional e internacional no fue fruto del azar de la casualidad o de la buena suerte que tuvimos los rionegrinos la provincia tiene un montón de fortalezas naturales que que nos posicionan en un lugar especial nosotros nuestros recursos naturales nos permiten tener una calidad de vientos para la generación de energía eólica superiores a a otras locaciones del mundo digamos se habla o se nos explicaba ayer que nuestros vientos acá no es lo importante que se soplen más fuerte sino la eficiencia de los vientos y nuestros vientos tienen una eficiencia superior al 50% cuando en Europa se habla de una eficiencia del 23% tenemos la posibilidad del acceso al agua y en este proyecto en particular no hablamos del agua dulce que por suerte tenemos y mucha sino de la posibilidad del acceso al agua de mar y de que existe la tecnología y los procesos técnicos para desalivizarla y poderla utilizar porque tenemos enorme cantidad de tierra disponible para este tipo de proyectos caso de la meseta tierra sin destino productivo en su plenitud que que tiene posibilidades de desarrollarse y porque tenemos también en la provincia infraestructura que puede acompañar el desarrollo de este tipo de proyectos porque obviamente tenemos la bendición de tener de tener acceso al mar de tener espacio que no es menor de tener espacio en la costa para poder implantar nueva infraestructura porque tenemos aeropuertos internacionales porque tenemos tren porque tenemos la potencialidad del corredor bioceánico que no solo nos daría la salida al Atlántico sino también al mercado del Pacífico porque tenemos 22 parques industriales en la provincia y porque tenemos la posibilidad que acabamos recién de de sancionar de tener una zona franca en ese lugar con esa salida al mar y a los mercados internacionales con lo que implica para un proyecto de esta envergadura que como decíamos se anuncia en Río Negro por todas estas virtudes que tenemos y otras más que vamos a destacar a continuación que nos posicionan en un lugar privilegiado somos un punto estratégico en toda esta proyección que tenemos de medidas de mitigación del impacto ambiental también tenemos y ya ha sido destacado en varias oportunidades y en distintos proyectos un núcleo tecnológico y científico que identificamos mayormente con Bariloche como fue el otro día la inauguración del PITBA y todo lo que representa esa comunidad personificada en el día de ayer por el ingeniero Volsí que también nos da un sustento y un respaldo inconmensurable a este tipo de proyectos porque nosotros podemos avanzar con con serena seguridad porque tenemos este respaldo técnico de la gente que realmente sabe que ha estudiado y que nos brinda su espaldarazo su acompañamiento eso eso es un valor sumamente importante y que es considerado por los inversores internacionales no es algo que de lo que nosotros solo nos sintamos orgullosos sino que es un valor tangible en la compulsa que se hace habitualmente por las inversiones internacionales y por supuesto también es un valor el tipo de provincia que tenemos y aquí hablo de la institución del gobierno de cómo nos presentamos al mundo como una provincia amigable como se llama en el ambiente de las inversiones o de los economistas que somos una plaza amigable para las inversiones que hay seguridad jurídica que hay transparencia que hay consenso político que hay respaldo y que obviamente hay diálogo para la búsqueda de oportunidades eso hace toda esa conjunción de fortalezas hacia el análisis de un proyecto de una empresa privada pero antes de un proyecto de una empresa privada como decíamos anunciado en noviembre de 2021 hay un trabajo un objetivo un lineamiento de la provincia de la propia provincia y esto es el plan estratégico de hidrógeno verde de la provincia de Río Negro que no se crea a partir del anuncio de Fortescue sino que el anuncio de Fortescue es por el plan de la provincia obviamente en el contexto global en la necesidad global y en la búsqueda de estas alternativas nosotros estábamos trabajando en un plan a partir de todas nuestras fortalezas a partir de conocer el escenario el diagnóstico en un plan estratégico de la provincia como hidrógeno verde nosotros como provincia buscamos en el mundo ser la alternativa transformarnos nosotros en el referente y en el punto estratégico no fue casual que se eligiera Río Negro fue buscado por supuesto con el acompañamiento del gobierno nacional que nos abre las puertas y nos y nos posibilita presentarnos competimos con otras plazas no solo de la Argentina sino también del mundo pero fue buscado y eso digamos en nuestro plan que si bien tiene un montón de aristas técnicas y que puede ser consultado por cualquiera en la web de la provincia de Río Negro tiene distintas aristas pero cuatro fundamentales y se desarrollan allí la seguridad energética la búsqueda de seguridad energética con la producción de más energía la sostenibilidad ambiental que mejor que con energías absolutamente limpias buscar la eficiencia y la competencia que nosotros seamos competitivos porque si no no nos elegirían si no pudiéramos ser nosotros competitivos ni el producto y algo que subyace en toda esta cuestión cuando lo tratamos es la inclusión social y el empleo como un eje central del plan estratégico del hidrógeno verde en la provincia de Río Negro todo ese plan precisamente como la palabra lo indica lo que nos da es la planificación de hacia dónde vamos por qué estamos acá y hacia dónde vamos y eso es la planificación no sólo del proyecto productivo sino de todos los impactos que ese podría acarrear desde el punto de vista urbanístico ambiental laboral social económico de todo como decíamos nosotros llegamos al anuncio de noviembre de 2021 pero antes ya en el año 2019 la provincia a través de un convenio con la fundación Bariloche hizo un inventario de los gases de efecto invernadero en la provincia a partir de la ley 5140 ya estábamos trabajando en ese tema y en el año 2020 a partir de un convenio con el instituto Fraunhofer de Alemania se encomendó hacer un plan un estudio de prefactibilidad de la provincia como alternativa para la producción de hidrógeno verde a gran escala un año antes del anuncio en Glasgow ese estudio concluyó positivamente para Río Negro mostrándonos como una plaza concretamente dable para la producción de hidrógeno verde a gran escala de un modo competitivo eso fue o es lo que nos posiciona en el lugar de poder ser una alternativa válida o poder ser seleccionados como decía en algún momento eso fue buscado por la provincia y eso creo que también es un valor a destacar obviamente a partir de nuestros recursos naturales y nuestras fortalezas pero buscamos tener esa oportunidad como decíamos antes del anuncio de la empresa o de que lo hiciera el presidente de la nación la provincia de Río Negro a través de la gobernadora había ya suscripto un convenio con la firma Fortescue tanto Matías Culfas como la gobernadora y la empresa para empezar a estudiar y analizar la plaza de Río Negro como ello ya avanzaba positivamente fue después que se hace el anuncio y bueno posteriormente el anuncio público la provincia suscribió el decreto 1443 que es por el cual se le ceden las primeras tierras a Fortescue para que coloque los elementos o los instrumentos de medición ese fue el primer paso concreto y en territorio de empezar a medir nuestros vientos para buscar esa particularidad entonces en ese contexto que era lo que lo que quería posicionar es que llegamos a este proyecto de ley proyecto de ley que lo que busca o su objeto es declarar de interés una iniciativa privada y por qué nos preguntamos si no lo prevé la ley 3484 porque lo estamos tratando aquí en la legislatura bueno me parece que lo que hemos dicho hasta aquí y lo que se dirá a continuación le dan la envergadura la excepcionalidad y la importancia de que tenga un consenso político nosotros como representantes pero sobre todo social importante fuerte potente la empresa Fortescue lo que hizo es presentar una iniciativa ellos tienen una propuesta una idea obviamente para ellos de negocio de producir hidrógeno verde a gran escala entonces les se presentan con la provincia de Río Negro y les dice ustedes tienen el potencial que yo necesito y que necesitan necesito tierras para producir energía eólica necesito instalar molinos para generar energía eólica ¿por qué? porque la planta que yo quiero poner de producción de hidrógeno para que sea hidrógeno verde necesito que la electrólisis ese proceso que logra descomponer la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno se haga con energía de fuentes renovables entonces no solo quiero poner una planta de hidrógeno sino que necesito la energía renovable y esa energía la tenemos que producir por energía eólica bien entonces necesitamos tierras para los molinos y necesitamos un espacio físico para instalar la planta perfecto ese espacio físico nosotros teníamos como se explicó hasta recién la ley desde el 94 de la oportunidad de tener una zona franca entonces eso se ve obviamente como una condición favorable al proyecto que el espacio físico de la planta sea la zona franca de Sierra Grande y después necesito dice la empresa las tierras suficientes para trasladar las líneas de alta tensión desde la energía que produjo los parques eólicos transportarla hasta la planta de hidrógeno distante estimativamente a 150 kilómetros de los lugares de generación la empresa presenta esa propuesta y si estoy dispuesto a pagar un canon por las tierras si son de dominio público si son tierras fiscales estoy dispuesto a pagar un canon por esas tierras esa iniciativa fue tratada por la comisión especial que prevé la ley 3484 y es lo que viene a consideración nuestra es una iniciativa privada donde se nos solicita esto a la provincia la concesión de tierras y nosotros estamos dispuestos a concederla con determinadas condiciones que son las que nosotros vendríamos a aprobar aquí en primer lugar que las tierras sean para un destino único y exclusivo que el que fue solicitado que es el que se nos está mostrando es decir la mayor cantidad para la generación de energía eólica las tierras no pueden tener al que resulte concesionario no puede darle otro destino que no sea el de la instalación de los molinos o eventualmente las líneas de alta tensión y obviamente los de la zona franca para la fase industrial entonces nosotros concederíamos las tierras pero atándolo a un destino exclusivo un destino exclusivo que es que está atado a un proyecto integral porque nosotros decimos bueno te doy las tierras para generación de energía eólica pero no para que vos vendas la energía al sistema y ya la doy pero con destino exclusivo que es energía sea transportada hasta Sierra Grande a la zona franca y allí se pueda generar el hidrógeno eso requiere un plazo de concesión solicitado en su momento por la empresa por 99 años por los análisis técnicos y económicos que se hace se opta a la comisión especial reduce ese plazo y lo prevé en un plazo original de 50 años prorrogable con algunas condiciones básicamente el cumplimiento de los compromisos asumidos por 25 años más como decíamos con una contraprestación que es un canon por el uso de la tierra porque en realidad lo que nosotros le estamos cediendo es eso son tierras fiscales para que le puedan dar un destino con un canon del orden prevé la comisión de 25 dólares por hectárea por año en aquellas tierras productivas es decir que ya tengan los molinos instalados y la restante tierra que se le denomina tierra retenida para futura producción del orden de un dólar y medio por hectárea por año a pagar a partir de inmediatamente de que sea adjudicado obviamente esto como son condiciones de una licitación es una condición mínima que pone la provincia y eventualmente en la compulsa de las distintas ofertas que pueda haber si es que las hay se podrá naturalmente mejorar después prevé se prevé en el proyecto de nuestra ley qué destino se le va a dar a ese canon y ahí por ahí quería hacer una aclaración porque es importante saber o ubicarnos por qué estamos discutiendo primero lógicamente el valor del canon y después su destino porque las tierras son públicas provinciales este proyecto probablemente no por su escala pero tranquilamente se podría hacer de manera privada que la empresa esta u otra compre tierras privadas para hacer los parques eólicos compre un lugar para emplazar una fábrica y simplemente pidiendo los permisos ambientales industriales tanto a provincia o nación o municipio lo que corresponda instala una fábrica y produce hidrógeno nosotros tenemos la oportunidad de discutir y de ver el destino de un canon o cobrar un canon y ver el destino porque las tierras son públicas no es que nosotros estamos cobrando por una concesión o por una regalía por el uso de un recurso natural es por la cesión de uso de esas tierras para la instalación de los parques eólicos y obviamente la zona franca que tiene un régimen particular como decíamos nuestro proyecto de ley aquí en tratamiento prevé el destino de los fondos que obviamente es conocido por todos y también bien discutido y prevé que un 30% de todo lo recaudado que es una recaudación que se hace anualmente y en dólares vaya para la conformación de un fondo fiduciario que tiene destino específico principalmente para atender obras de infraestructura que es lo que va a demandar no el proyecto en sí sino el impacto que el proyecto genere en la comunidad un 10% está previsto para coparticipar a los municipios de acuerdo a los índices previstos en la ley 1946 y un restante 60% para integrar el tesoro provincial que obviamente el destino de los fondos del tesoro son conocidos por todos pero hacen al funcionamiento del estado y a la obligación que tenemos de dar los servicios públicos esenciales después obviamente el proyecto de ley contempla algunas condiciones más bien propias de cualquier licitación y de las condiciones mínimas que tienen que ver con las garantías y se prevé también la integración de una comisión de seguimientos que es algo que se incorporó ayer comisión de seguimiento del contrato de la adjudicación que se realice más allá de la autoridad de aplicación propia que tenga el poder ejecutivo a través de la Secretaría de Planificación una comisión de seguimiento donde tengan participación los municipios involucrados y también la legislatura provincial y aquí destaca un concepto que se virtió ayer y que las representaciones en las comisiones son de la legislatura y no necesariamente de uno o de los dos bloques a los que representan esos legisladores entonces es importante a mí me gustaría clarificar por ahí cuando nosotros hablamos no necesariamente para nosotros pero seguramente a muchos de nosotros nos preguntan nuestros amigos nuestros vecinos nuestros familiares en qué consiste qué es lo que estamos aprobando hoy qué es lo que lo que le está dando la provincia qué es lo que va a dar la empresa bueno eso forma todo parte del proyecto de ley y eso también habla de la transparencia con que estamos todos manejando esta situación en el apartado que hablamos hoy del anexo 1 de las obligaciones y derechos del adjudicatario ahí está bien detallado incluso en el anexo 2 técnicamente detallado e informado de qué se compone el proyecto pero para repasarlo y para que quede constancia de qué es me permito repasar esas obligaciones y derechos en inciso 1 dice que el adjudicatario tendrá las siguientes obligaciones realizar como mínimo la totalidad de las obras que a continuación se detallan conforme a los plazos de las distintas fases y allí tenemos la construcción de uno o más parques eólicos las líneas de transmisión necesarias para transportar la energía aquí se hizo una modificación a pedido de los distintos bloques del ejecutivo de compatibilizar ese desarrollo energético que va a haber con el plan energético provincial porque se van a construir muchas líneas se van a construir estaciones transformadoras y bien corresponde que eso sea compatibilizado con las necesidades que tenemos nosotros de abastecimiento energético en nuestra provincia un requisito que construya obviamente la planta de producción de hidrógeno y derivados y también que construya toda la infraestructura portuaria necesaria para comercializar el producto y aquí es importante se piensan dos etapas o no sé cómo se llaman dársenas puerto una dársenas y un puerto los que saben uno para la etapa de comercialización y otra para traer mercadería y mover mercadería y no necesariamente el puerto exportador que ya es distinto porque ya ahí ya se se hace a través de una olla es distinto importante que como obligación del concesionario es hacer uso de las tierras fiscales objeto de la concesión con el único destino de construir y operar parques eólicos y las correspondientes líneas de transmisión eso es importante porque es algo de lo que estuvimos discutiendo en comisiones y también previamente es que este proyecto no bloquea el destino de las hectáreas concesionadas si nosotros tenemos la oportunidad y seguramente la tendremos de darle a esas tierras un destino productivo un destino social lo que corresponda de respeto a a sus ocupantes a quien las tengan a quien las produzcan este proyecto no lo impide lo que nosotros no podemos hacer es un proyecto productivo allí o de desarrollo que interfiera en la producción de energía eólica pero está a la vista de de todos en nuestro país y en los distintos parques eólicos que que abajo digamos de los molinos se desarrolla actividad productiva sin inconvenientes conocidos sin sin perjuicios después se planteó como necesidad obviamente a raíz de los problemas de agua que tenemos en la localidad de Sierra Grande de trabajar en conjunto con la empresa que resulte concesionaria en el abastecimiento de agua para la comunidad es decir por los volúmenes de agua que podría emplear este proyecto que están detallados técnicamente en los anexos y uno piensa en la desalilización del agua y los volúmenes que generaría con poco más esfuerzo de agua que se trate se podría abastecer también a poblaciones obviamente eso es algo muy fino muy técnico pero que lo que nosotros exigimos es que eso sea tratado oportunamente con el DPA digamos si no tenemos nosotros por ahí la capacidad técnica de decir si esa agua es buena mala suficiente bueno eso que se ocupará el DPA se ocupará ARSA oportunamente y definirán si esa agua puede ser útil para el plan provincial independientemente de otras medidas que tiene que tomar la provincia para abastecer allí obviamente una obligación principal es pagar el canon cumplir los compromisos de inversión y otros puntos son atender al compre rionegrino y a la mano de obra local y esto es cuando nosotros veíamos que uno de los cuatro ejes del plan estratégico provincial de hidrógeno es el empleo local es esto es tratar de maximizar los beneficios de que un proyecto productivo industrial tenga en la provincia beneficiando una cadena de valor que nosotros podamos tener no solo trabajadores mano de obra en lo posible calificada y sobre todo capacitarla para que lo sea y para que tengan los mejores puestos sino también de poder contribuir con la cadena de valor rionegrino y esto hace a que las distintas pymes o empresas de nuestra provincia puedan participar de los procesos de contratación de la firma con una prioridad clara y eso no solo tiene que ser una obligación para la empresa darle lugar sino que la obligación también debe ser acompañar a nuestras empresas en la formación para que estén a la altura para poder competir nosotros esto lo vimos mucho y los legisladores de Catriel seguramente lo podrán comprender porque se vive mucho en la industria hidrocarburífera de la necesidad de generar oportunidades y muchas veces para generar esas oportunidades lo que se necesita también es un acompañamiento real un esfuerzo de la empresa contratante para brindar esa oportunidad no solamente es el servicio sino también el acompañamiento en el desarrollo de esa pyme bueno obviamente que se requiere es una exigencia del pliego lo que se conoce como la responsabilidad social empresaria de pedirle a la empresa compromiso con la comunidad con la educación con la cultura con el deporte y obviamente llegado el caso el momento que esto se pueda concretar y que algún día termine por X causa la obligación de desmontar todo y dejar todo como nosotros como provincia querramos como corresponde y como sea lo mejor para el medio ambiente eso son condiciones obviamente que aprobamos nosotros y que van a estar en el pliego de la licitación y después se agregó una cláusula genérica para dejar tranquilidad y claridad que que no se está modificando nada del régimen jurídico vigente en la provincia de Río Negro ni en la República Argentina en cuanto a las obligaciones ambientales sociales y comunitarias que pueda tener cualquier empresa que trabaje en nuestro territorio nada de eso se modifica y todo es absolutamente exigible como decía señor presidente esto es el proyecto de ley puntual el texto de que que hacemos que estamos aprobando con qué objeto por qué plazo por qué canon cuál es la comisión de seguimiento cuáles son los los requisitos legales pero quería no quería cerrar la presentación del proyecto sin poner en valor el proceso que hemos transitado para llegar hasta aquí un proceso de un proceso participativo amplio transparente de distintas etapas hoy estamos transitando una etapa más van a faltar muchísimas vamos a necesitar transitar muchas más pero me parece que que tenemos ante nosotros una forma de trabajo que es la que la que más nos convendría seguir por el beneficio de todos donde todo el mundo pueda participar y sacarse sus dudas donde todo el mundo pueda aportar donde todo el mundo pueda cuestionar sin entorpecer y que y que y que esas esas consultas esas inquietudes sean tomadas como tales en un aporte constructivo creo que estamos ante una oportunidad enorme enorme de desarrollo enorme de de contribuir de una forma impensada a la lucha del cambio climático desde nuestra humilde provincia ser realmente un punto estratégico en todo esto que se viene y obviamente tenemos enormes desafíos por delante yo la la escuchaba con atención a a Roxana y y y notaba eh el entusiasmo la preocupación los temores lógicos de esto no sabía cómo definirlo hasta que lo escuché el legislador Rochas y habló de un prudente optimismo y es eso lo que tenemos tenemos que ser optimistas estamos ante una oportunidad histórica enorme tenemos que ser prudentes tenemos que ser serios tenemos que ser responsables nosotros como en este caso particularmente nosotros como gobierno tenemos una responsabilidad mayor nosotros tenemos el deber de ir por proyectos transformadores transformadores en beneficio de nuestra comunidad sería tal vez más sencillo quedarse de brazos cruzados y no arriesgarse entonces parece que lo importante aquí y creo que es el sentir de la mayoría es hagámoslo avancemos tomemos los recaudos que haya que tomar estudiemos todo lo que haya que estudiar consultemos como se ha hecho a todo el mundo y avancemos logremos consenso y avancemos soy un un convencido que que hasta aquí hemos trabajado muy bien que se ha buscado la oportunidad que se ha logrado estar en el en el concierto internacional que hemos logrado ser vistos que hemos sido preseleccionados y que nosotros hemos correspondido con el avance si se quiere reglamentario procedimental hasta aquí estamos bien humildemente lo que nosotros proponemos es que esta enorme oportunidad que tenemos como provincia la transformemos en una realidad por eso invito a a los distintos compañeros de distintos bloques a acompañar este proyecto que es un paso más en esta cadena de sucesos que tenemos que concretar para lograr que la provincia de Río Negro se transforme se concrete como el punto estratégico a nivel global para la producción de hidrógeno verde muchas gracias bien legislador tiene la palabra la legisladora Martini gracias gracias presidente quería 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 primero iniciar con una anécdota que me pasó hace poquitos días en en playas doradas cuando cuando un matrimonio de que realiza allí un emprendimiento hotelero me dice Maru hace 30 40 años que estamos aquí cuando compramos este pedazo de tierra y pensamos que este era nuestro proyecto futuro de vida con mi mujer y hoy vemos como este proyecto del hidrógeno verde se puede convertir en una una historia no dijo hidrógeno verde sino dijo pasto verde el pasto verde se puede convertir en el proyecto de vida de miles de rionegrinos y rionegrinas y escuchar a este matrimonio que levantó esas paredes porque lo levantaron cuando imagínense hace 40 años llevaron las piedras me contaban cómo habían hecho las escaleras construyeron con sus propias manos las paredes de esa posada que verdaderamente es una maravilla todo el lugar allí que nos rodea nos decían esto es un proyecto de vida que seguramente no la vamos a ver nosotros pero si las podrán ver nuestros hijos y nuestros nietos que continúan con este proyecto que para nosotros fue un proyecto de vida y esto quería iniciar con esta con esta anécdota que me pareció hermosa en relación a lo que significa este este proyecto y con la responsabilidad que también como bloque de la oposición nos tocó en ser parte de la iniciativa privada de estar en esta comisión de iniciativa privada que hoy declara de interés público esta iniciativa y en ese sentido quiero enumerar algunas de las consideraciones y de los ítems o de análisis que nos propusimos como bloque en ese momento sin poder transparentarlo públicamente a mi bloque por ser una propuesta de iniciativa privada que tenía confidencialidad y hoy ya se hizo pública y todo lo que venga para adelante tiene que ser público y justamente difundir y comunicar este proceso como se viene desarrollando es fundamental para lograr el objetivo y contaba hoy en el proyecto anterior de Zona Franca cuáles eran esos análisis o esas observaciones y desde dónde nos paramos para evaluar y hablaba de uno de los puntos que para mí eran muy importantes y que tenía que ver con el objetivo con el objeto del proyecto de que el objeto del proyecto solamente podía ser utilizado para los parques eólicos esta gran inquietud que genera por supuesto porque hay historia porque hay fracasos porque hay desconfianzas y cómo desde nuestro bloque aportamos a este encuadre que decía jurídico por un lado de ejecución por el otro y también de seguimiento de todas estas etapas que se van a ir desarrollando no es un proyecto de un año de dos estamos hablando de un proceso larguísimo de más de 30 años y por eso requiere de muchísimo análisis y de cosas que van a ir surgiendo en función de lo que vaya de lo que se vaya ejecutando y algunas de esas observaciones tenían que ver por un lado con el objeto como decía de la tierra que solamente el objeto de la tierra podía ser utilizado para este parque para estos parques eólicos y para las líneas de transmisión hacia la zona franca y hacia la planta de almacenamiento y de producción del hidrógeno verde para exportación esto es muy importante porque hay desconfianza respecto y de qué puedo qué puedo hacer puedo hacer otra actividad puedo hacer minería puedo hacer otro desarrollo no ese es el objeto por el cual estamos hoy aprobando la declaración de interés público y de alguna manera lo que va a ser cada uno de los ítems para la licitación pública licitación que debe ser difundida y licitación que luego seguiremos evaluando en la comisión de iniciativa privada y allí nos encontramos con el objeto por un lado de qué es lo que vamos a desarrollar estos parques y del resguardo también así lo planteamos desde nuestro bloque de todos los que allí viven porque dentro de este millón y medio de hectáreas que tengo por aquí el mapa que nos que nos daba el secretario de planificación estratégica dentro de este mapa de colores tenemos un millón y media de hectáreas en la provincia que son tierras fiscales y por eso también tenemos que resguardar esas tierras fiscales que como bien decía alguien ayer muchas de ellas tierras fueron recuperadas por una comisión que trabajó para esa recuperación de esas tierras desde nuestro desde nuestro bloque y algunos de esas algunos de esos ítems que planteábamos también tiene que ver con el resguardo de los que allí habitan esa tierra que son los productores que son las comunidades originarias también productoras de de la tierra y por eso planteamos desde nuestro bloque la incorporación de todas aquellas leyes que intervienen en este proceso y por eso se agregó un ítem importante que tiene que ver que nada nada de lo que allí suceda infringe las leyes vigentes que tenemos en la provincia y por eso el resguardo de los productores el resguardo de todas las comunidades originarias el resguardo de cada una de las personas que allí viven que tienen tenencia precaria seguramente en esas tierras como así también lo mencionamos dentro de la iniciativa privada y está escrito la meseta de Somuncura la actualización del manejo de la meseta de Somuncura y lo mencionamos porque ustedes saben que hay reservas naturales que no se pueden tocar y por eso está mencionado y trabajado con los compañeros de distintas del oficialismo y por supuesto del ejecutivo provincial que estuvieron trabajando dentro de la comisión otro ítem o otro parámetro importante desde el cual nos paramos para la declaración de iniciativa pública privada y para que fuera declarado es que esta es una inversión privada esta es una inversión privada que viene a través de la mano del gobierno nacional a llevarse adelante aquí en Río Negro y es importante porque es la conjunción del sector privado junto con el desarrollo del sector público nacional provincial pero también municipales porque hay varias áreas municipales involucradas y también nos paramos de la generación de empleo porque es muy lindo hablar de que queremos trabajo en la Argentina decirlo después tenemos que hacerlo y creo que después de la pandemia y después de lo que nos dejó la pandemia no hay nada mejor que poder estar discutiendo distintas perspectivas respecto de lo que es generación de trabajo genuino para distintos rionegrinos y rionegrinas que no solamente son los que se van a ver afectados en este emprendimiento de hidrógeno verde de zona franca sino también todos los proveedores y todos los que van a desarrollar y ahí me meto en otro ítem desde el cual nos planteamos que es el componente nacional y en la capacidad que tiene Río Negro y la Argentina para el desarrollo tecnológico nacional por eso IMSA por eso empresas contratadas de Bariloche en este momento que están analizando por dónde es que está el mejor viento y eso está ocurriendo ahora y eso es trabajo en este caso para varios barilochenses y me enteré que para varios sanantonienses también y también nos paramos desde la generación de trabajo local y que ese trabajo local sea para los rionegrinos fundamentalmente y prioritariamente para los rionegrinos y prioritariamente también para el componente nacional no queremos que la empresa venga con todo instalado sino que queremos que esto sea una oportunidad para que INVAP para que IMSA para que Eólica Rionegrina para que varias empresas de Río Negro puedan pensar porque estamos hablando de aquí a 30 años así que podemos planificar para que en distintos lugares para que en los menucos puedan desarrollar las astas y por qué lo podemos pensar porque es un proyecto a largo plazo y por eso también nos da la responsabilidad de pensar cada uno de estos ítems y que estén resguardados en el análisis de lo que luego va a ser la licitación pública también pensamos en la creación de la comisión del seguimiento de las obras de la infraestructura y de todo el desarrollo global y general porque creemos que como es un proyecto en etapas es importante que haya un seguimiento de cómo va avanzando cada una de esas historias y cómo se va fiscalizando cómo se va evaluando cómo se va ejecutando y además porque entendemos que hay una gran responsabilidad esto no lo vamos a ver nosotros y seguramente pasarán gestiones provinciales nacionales municipales y creo que tienen que estar allí plasmados en esta declaración de interés público en esta licitación que va a suceder que estén plasmados todos los ítems para el resguardo fundamentalmente de todos los que allí viven de todos los que viven y de los que se van a desarrollar hace unos días el ministro de salud Fabián Esgaib decía a la prensa que ya casi no quedan casos de de COVID en Río Negro y esta noticia que que tanto nos alegra también nos hace pensar en lo que nos dejó la pandemia y hoy lo decía brevemente y quería desarrollarlo lo que se ha profundizado la desigualdad no solamente en la Argentina sino en el mundo y permítame señor presidente leer algunos datos del laboratorio mundial de la desigualdad dirigido entre otros por un reconocido economista francés Tomás Piketty el 10% de la población más rica del mundo concentra ya el 52% de las rentas y el 76% de la riqueza del planeta mientras que el 50% más pobre solo capta el 8% de los ingresos y el 2% del patrimonio es decir señor presidente que la desigualdad durante la pandemia no solo siguió continuó creciendo sino que además se aceleró y hoy la brecha entre los más ricos y los más pobres del mundo es la mayor desde comienzos del siglo XX de acuerdo al banco mundial los brotes de COVID de los dos últimos años han dejado a más de 100 millones de personas en la extrema pobreza en tanto que el 0,001 más poderoso incrementó su riqueza en un 14% y acapara las tres cuartas partes de la riqueza del planeta este escenario y vuelvo acá a Río Negro es lo que nos dejó la pandemia en el mundo y por eso también nos dejó lecciones nos dejó lecciones de la presencia del Estado cuando uno escucha que el Estado es deficiente que el Estado es deficitario que el Estado no funciona como demostró si el Estado bobo como dicen algunos y algunas aquí en el mundo se ha demostrado la importancia del Estado del Estado para producir y fabricar vacunas para comprarlas para llevarla adelante para llevar el plan de vacunación para 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 generar trabajo para apoyar a los trabajadores y las trabajadoras en el marco de la pandemia y de allí de esta situación de desigualdad que planteábamos volvemos y nos planteamos el proyecto de hoy podemos estar hablando en la pospandemia del proyecto del hidrógeno verde y algunas cuestiones que planteamos además de la comisión volviendo al planteo del bloque de la comisión de seguimiento también fue el canon porque por esa tierra productiva y por la no productiva reservada se va va a recibir la provincia un canon y este canon es importante porque creo que si bien ahora parece inicialmente que fuera poco creo que a medida que se vaya desarrollando la producción de los parques de la línea de transmisión de la zona franca va a generar importantes ingresos y de divisas por un lado con la inversión en dólares de la empresa y por el otro lado el ingreso para un canon y por eso planteamos y fue aceptada este planteo dentro de la comisión respecto de que el 30% del canon sea plasmado y transferido a obras a infraestructuras para toda la zona afectada para los parques la línea de transmisión y la zona franca esto continúa y luego viene el pliego de licitación donde hay que darle publicidad y donde donde vamos a recibir seguramente la propuesta de Fortescue pero tal vez haya otras propuestas y por eso es importante difundirlas y darle publicidad también creo que esto para Sierra Grande y lo hablaba hoy el compañero Noale y lo hablaba Roxana es de alguna manera y el intendente Renzo Tamburrini lo llamó como una refundación y no lo es la refundación por el canon que se pueda recibir es por todo el proyecto y por el desafío y la oportunidad de desarrollar el proyecto el intendente hablaba de la refundación y también es poder generar empleo y poder como hoy decía los miles de millones de dólares y este emprendimiento que sea con desarrollo que sea con inclusión social y nos plantea el resguardo jurídico quiero quiero mencionar por último hay una nota y no lo quiero la tenía acá al costado la debería haber dicho al inicio hay una nota que se ha presentado a todos los bloques respecto del presidente del consejo de desarrollo de las comunidades indígenas del ministerio de gobierno y comunidad que se ha presentado en todos los bloques que ayer estuvo explicando su planteo Neuen Loncoman ha dejado la nota presidente y quiero simplemente señalar un párrafo que pide que pide su presidente que en virtud de la ponencia en el plenario de comisiones de legisladores para análisis de los proyectos 252 y 253 vinculados a la generación de hidrógeno verde y creación de zona franca en Sierra Grande vengo a requerir si realice y se incluye específicamente en el texto de las leyes la obligación de la consulta previa libre e informada a las comunidades y pobladores dispersos del pueblo mapuche tehuelche según lo estipulado en el convenio 669 de la OIT fundo mi requerimiento ya que en la meseta de Somúncura y en las localidades las comisiones de fomento y parajes circuntantes Alcaín Barril Nilleu Praya Nilleu Limi Nilleu Icómico Yaminue Treneta Chipauquiul Los Menucos Balcheta Sierra Pailemán Arroyo Los Berros Sierra Grande Paja Alta Arroyo de la Ventana Cona Nilleu Existe Población Indígena Sin otro particular lo quería dejar lo quería leer señor presidente para que esto sea tenido en cuenta y considerado allí lo plantearon ayer en la comisión y quiero que conste y que quede planteado ya que nuestro bloque también así lo había planteado Por último porque en algunos temas hablarán mis compañeros y compañeras quería mostrar a todos los presentes esta esta artesanía que es una bandera un mástil que me regaló un artesano y una artesana de Sierra Grande Carlos y Mechi me lo regalaron y me dio una profunda emoción porque esto que me regalaron me contaron ellos que fue de alguna manera la resistencia que vivieron después de haber uno de ellos Carlos cerrado en el año 92 fue el último que apagó la luz allí en la mina y cuando uno recorre y ve esa gran mole esa gran mole que queda ahí y que es como el monumento de lo que no debe suceder del desafío que hoy pone en el gobierno provincial el desafío de estar a la talla de estar a la altura de desarrollar este proyecto que requiere de un montón de pasos y de un montón de esfuerzo bueno Carlos y Mechi resistieron fueron artesanos tenían un trabajo se quedaron sin trabajo se quedaron no solamente sin trabajo se quedaron sin casa porque gendarmería venía todos los días a golpearle la puerta para que se fueran cuando tenían cinco hijos y tuvieron que salir a la ruta a pelear por su fuente de trabajo esta resistencia bueno hoy ojalá que esta lucha de estos trabajadores y trabajadores que se quedaron en la calle que pudieron pagar la olla a través de vender artesanías en la provincia esperemos que hoy se pueda convertir para sus hijos en una fuente de trabajo y en un desafío para esta provincia que cambie sin duda la matriz productiva muchísimas gracias señor presidente bien legisladora tiene la palabra la legisladora del agua hola hola ante todo buenos días señor presidente voy a ser breve deseo rescatar que este proyecto que estamos tratando no tiene antecedentes en el mundo y río negro será pionera seguramente en la producción de hidrógeno verde pero lo que me impulsa a participar en esto es que la gobernadora Arabela Carrera tuvo una fuerte decisión política y de gestión como bien lo dijeron todos con el gobierno nacional escuchó la propuesta de la empresa y es así que llega a este parlamento plural con las voces de todo donde estamos debatiendo este proyecto pero también ella lo podría haber hecho a través de un decreto y sin embargo decidió esta vía para que lo podamos debatir esto recién comienza como todos lo dijeron es declarar de interés la iniciativa privada eso lo quiero destacar porque es lo que me moviliza a participar y poder contarles lo que siento esta provincia tiene recursos como lo dijeron naturales pero fundamentalmente también tiene riones grinos que quieren desarrollarse que quieren crecer tiene recursos científicos tecnológicos y además es una provincia que ante los ojos de Argentina y del mundo es confiable es transparente económicamente ordenada y como rionegrina y hoy legisladora de un pueblo de la cordillera me siento orgullosa de ser parte de este momento histórico que estamos viviendo en este parlamento muchas gracias señor presidente bien legisladora si no hay más pedido de uso de la palabra empezamos con los legislador barreno si si tranquilo tranquilo legislador barreno gracias señor presidente se escucha ahí bueno en principio saludar y obviamente una muestra de respeto también a los compañeros de la CGT Zona Atlántica en nombre de su secretario general el compañero Damian Miller compañero Oscar Zapata también y el resto de los compañeros de la comitiva que están aquí Wilson Rubén Eli me parece y esto quiero volver un poco atrás en relación al proyecto anterior porque me parece que también sirve de reflexión entendiendo de que no sólo los trabajadores y particularmente en el en el proyecto de ley respecto a la zona franca y del directorio me parece que también nosotros tendríamos que tener una profunda reflexión y cada vez que integramos algún directorio tener en cuenta al movimiento organizado me parece que es fundamental que no solamente están para para plantear o como muchas veces se nos intenta denostar o para tocar el bombo o para lo que fuera sino tenemos muchas cosas para aportar y me parece que eso es fundamental y habiendo dicho esto la verdad que iba a dejar pasar algunas cosas del miembro informante entiendo respecto de del relato en general que escuchamos de cómo se había conseguido la iniciativa o no y la verdad que bueno que lo primero me parece que para una situación de relato respecto a esta iniciativa por ahí estaría bueno que se pongan de acuerdo porque por ahí la comisión dice una cosa y en la sesión otra y la verdad que casi casi me convence pero independientemente de eso me parece que lo importante es la visión de cada uno y que tiene de provincia y en eso me parece que es importante destacar y con el mayor de los respetos debo decir que para mí la provincia de Río Negro no es ni transparente ni ordenada ni mucho menos sino en general por ahí tiene otras características pero para ir directamente al proyecto que nos que nos convoca que tiene cuatro aristas grandes una tiene que ver con el empleo la producción la diversificación de la matriz productiva y particularmente el cuidado del ambiente quiero argumentar y contextualizar respecto del primer punto que tiene que ver con el empleo y señor presidente para saber a dónde vamos me parece que también está bueno saber de dónde venimos y esto lejos de ser una apreciación personal obviamente que tengo datos que no es la primera vez que los traemos a esta legislatura y tienen que ver con particularmente con la situación del empleo y cómo se dio esa variación del empleo entre los periodos de noviembre de 2015 y noviembre de 2019 en esta provincia señor presidente y señores y señoras legisladoras durante ese periodo se perdieron 10.931 puestos de trabajo registrados particularmente con todo lo que eso implica respecto de el trabajo no registrado y a mí me parece que es importante desagregarlo también porque ahí uno puede dar real dimensión de cuál fue la caída en cada uno de esos rubros respecto de las actividades primarias 2.600 trabajadores menos industria 1.344 trabajadores menos para la construcción en general 2.495 trabajadores menos con datos del Ministerio de Trabajo de la Nación y además de la AFIP en virtud del transporte almacenamiento y comunicaciones 793 trabajadores menos servicios inmobiliarios empresariales y alquiler 1.619 trabajadores menos servicios comunitarios 500 trabajadores menos servicios sociales de salud incluyendo el personal doméstico 805 trabajadores menos y por qué digo esto porque la verdad y particularmente lo digo en ese periodo 2015-2019 porque yo tengo un poco de memoria y la verdad que tampoco sufro de ningún síndrome de Estocolmo ni mucho menos y a mí no me da no me daba igual ni tampoco me da ahora igual tener el presidente que quiera o elegir el presidente que quiera con la tijerita o no con la tijerita y por qué le digo porque lamentablemente como acabo de decir en cada uno de estos rubros las consecuencias la terminan pagando nuestros vecinos y nuestras vecinas porque claramente existió con un presidente que no sólo nos mega endeudó sino que también facilitó la fuga de esas divisas sino que particularmente generó desempleo y particularmente y especialmente en nuestra provincia y en ese sentido me parece que es importante remarcar cuál es la otra mirada la otra manera de hacer las cosas y a nivel nacional obviamente que con nuestro gobierno nacional y con el peronismo gobernando y a pesar obviamente claramente de la pandemia bueno de las dos pandemias se podrían decir pero llegó ni más ni menos que la inversión más grande de los últimos 25 años más allá del relato de cómo había conseguido la inversión o no que termina siendo bastante inverosímil 8.400 millones de dólares para nuestra provincia que eso implique y que eso implica 15.000 puestos de trabajo de empleo directo y obviamente el empleo indirecto y por qué lo planteo en estos términos porque los números la verdad que son bastante parecidos entonces a mí no me cabe ninguna duda que esta iniciativa viene a reparar de alguna manera la situación de mi vida entre el 2015 y el 2019 y me parece que viene a reivindicar también que no era lo mismo un presidente que otro elegir un presidente que elegir a otro presidente y en algo voy a coincidir con los legisladores que me antecedieron en el uso de la palabra y que tiene que ver con que en esta provincia está todo por hacerse y por qué lo digo porque quienes estamos y vivimos y tenemos la posibilidad con mucho gusto de atender a nuestros vecinos a nuestras vecinas a nuestros compañeros en cada una de las localidades uno no se termina de explicar cómo en una provincia tan rica difícilmente o se complica para poder generar puestos de trabajo reales y concretos y lo digo porque como le debe pasar a cada uno de los legisladores que tenemos acá viene muchísima gente que nos deja su currículo con la única esperanza de poder trabajar esperanza más que legítima porque obviamente para nuestra fuerza política el trabajo es más que dignidad tiene que tiene y forma parte de una forma de vida y en ese sentido yo tengo la obligación de decir también que para mí como lo venía justificando antes esta provincia no es ni la sombra de lo que podía ser justificado también en la palabra y a confesión de partes de los legisladores que me antecedieron a luz de la palabra pero también es nuestra obligación como por ahí lo decía la presidenta de mi bancada la compañera Maru Martini y la de mi espacio político la responsabilidad nuestra nuestro espacio político es la de dar garantías en la generación de ese empleo y en esas garantías de la generación de ese empleo me parece fundamental el aporte que se ha hecho desde nuestra bancada y que ha sido recibido por la bancada oficialista respecto de la mano de obra local la mano de obra local que además tiene y está incluido como corresponde la capacitación que nos parece que es fundamental para poder incluir en trabajos calificados pero particularmente también una característica importante por la cual nosotros veníamos trabajando y tenía que ver con el espacio con una reivindicación importante del espacio de mujeres y de diversidades para que sean incluidas también como corresponde en esta iniciativa y la verdad que lejos de ser autorreferencial nosotros veníamos trabajando este tipo de iniciativas en la legislatura y es por eso que además entendemos que no solamente tienen que darse para esta iniciativa privada sino particularmente tienen que ser sancionadas como proyecto de ley para que todos tengan todos y todas tengan las mismas oportunidades pero repito para nosotros es importante que ese trabajo que se genere esos 15.000 puestos de trabajo que se generen sean para nuestros vecinos y para nuestras vecinas y no tiene que ver con un capricho ni con ser sectario ni con mucho menos tiene que ver como ya bien dijeron quienes me antecieron el uso de la palabra con la justicia con la justicia de un pueblo que obviamente que ha sufrido mucho y el resto de las localidades y también con una posibilidad real de desarrollo y en ese sentido cuando nosotros planteamos que la mano de obra tiene que ser local no terminamos de dimensionar cuáles son las posibilidades desde la gastronomía los servicios hoteleros para los compañeros de la construcción claramente para el sector industrial para el comercio pero también para la industria del conocimiento que me parece que es fundamental para nuestras universidades de la universidad de Río Negro para nuestros científicos y para nuestros profesionales y es por eso que nosotros nos parece esencial este tipo de situaciones que tengan fuerza de ley y que hayan sido incluidas porque además necesitamos un círculo virtuoso de la economía de nada serviría que no solo el empleo que se pueda generar en nuestra provincia lo tengan personas que no solo no residen acá que no son nuestros vecinos sino que además se lleven la plata ni siquiera generando un círculo virtuoso para las economías regionales y me parece que eso es lo que hay que resaltar y en eso me parece que no hay grieta en eso estamos todos de acuerdo y es por eso que finalizando yo estoy convencido que este proyecto claramente puede alcanzar la síntesis de nuestro proyecto político a nivel nacional y vuelvo a repetir que obviamente para nosotros entendemos que podemos ser otra provincia que nos merecemos ser otra provincia como ciudadanos todas las ciudadanas de Río Negro y como decía el general Perón mi líder político obviamente que siempre es mejor que decir es hacer mejor que prometer es realizar y para nosotros gobernar siempre es generar trabajo muchas gracias compañeras y compañeros bien legislador tiene la palabra el legislador Albreu buenos días señor presidente en realidad no tenía pensado hablar pero quería hacer unos muy breves comentarios con respecto a este proyecto que realmente es único en Argentina y único en la historia de nuestra provincia decirle que no voy a hablar de las de las fortalezas y debilidades porque ya el miembro informante fue muy claro ni tampoco los procesos técnicos que llevan a la producción del hidrógeno verde y al poco impacto ambiental que tiene muy bajo bajísimo pero si brevemente hacer una reivindicación política de este proyecto no política partidaria sino política de la política hemos contado en este tiempo somos parte de un tiempo que va a ser historia porque aunque no se desarrolle este proyecto en toda su magnitud que son 8.400 millones de dólares una posibilidad de generar 15.000 puestos de trabajo en forma directa y hasta 40.000 en forma indirecta y si fuera este desarrollo total digamos y estamos hablando de 40.000 personas ocupadas si uno multiplica por 4 son 160.000 rionegrinos involucrados en la posibilidad de tener trabajo y de mejorar su calidad de vida pero quería reivindicar la política porque en este tiempo donde las buenas noticias son pocas esta es una muy buena noticia que yo no me siento yo me siento partícipe nada más de haber sido legislador y de tener la posibilidad de leer este proyecto y de votarlo hoy pero no me siento partícipe del proyecto en sí creo que el proyecto en sí se debe a a gente de la política que estuvo atenta y comprometida con una realidad con la sinergia de lo público con lo privado que es el camino que tiene que tomar la Argentina tuvimos un presidente y un ministro de producción atentos y comprometidos a esta posibilidad que lógicamente nos da las condiciones naturales de Río Negro pero competimos con 130 países y tuvimos una dirigencia política que el presidente el ministro y la gobernadora atentos a no perder esta posibilidad y cambia la impronta productiva de Río Negro si el desarrollo es total si realmente en estos 20 años o 18 años de desarrollo es de la magnitud que se habla y seguramente va a ser así cambia la impronta productiva de nuestra provincia y esto se debe a un montón de circunstancias naturales que tiene nuestra provincia y que dan fortaleza con respecto a otros lugares del mundo porque no creo que una empresa de la envergadura de los que estamos hablando de esta empresa australiana venga a producir porque sin haber hecho los estudios previos y se viene comparado a Río Negro con 100 localidades o localizaciones en el mundo evidentemente tenemos las condiciones naturales que hacen más eficiente este proyecto pero también tuvimos y esto lo quiero rescatar porque somos hombres de la política nosotros tuvimos políticos atentos y comprometidos a que esta inversión no se escape y no se vaya para otra parte y que esta inversión en los próximos 20 años se desarrolla en forma completa va a cambiar la fisonomía y la impronta y la matriz política de Río Negro y uno yo me siento casualmente participando de este momento histórico porque en realidad salvo por los diarios y la posibilidad de leer este proyecto mucho más no colaboré pero debo sentirme contento en el momento donde la política es tan bastardeada y con razón sin razón este momento tan difícil que estamos viviendo que hemos tenido dirigentes políticos atentos y comprometidos para poder llegar a este punto yo no me incluyo entre estos dirigentes políticos comprometidos y atentos en este proyecto lo nombro al presidente al ministro y a la gobernadora lo quería decir sé que que hay muchos legisladores que conocen del tema mucho más que yo el miembro informante fue amplísimo técnicamente de desarrollar este proyecto la compañera Maru también hizo muchas consideraciones con sus con sus visitas y sus vivencias y su parecer yo simplemente quería reivindicar la política que logra que por por estar atentos y comprometidos lograron que llegue a esta instancia que podamos hoy votar un proyecto de magnitud que como digo va a cambiar a nuestro río negro y cuando hablamos de Sierra Grande por supuesto que Sierra Grande va a cambiar pero no solamente va a cambiar Sierra Grande desarrollarse este proyecto cambia la provincia y nos incorporamos en una dinámica mundial que se impone así que nada más que estar muy contento de ser un partícipe este digamos porque me tocó en este momento histórico estar en esta legislatura y poder aprobar este proyecto así que muy feliz porque en un en una etapa donde dar buenas noticias es muy difícil y generar esperanza aparte de energía generar esperanza es complicado este proyecto genera esperanza muchas gracias señor presidente bien legislador hay más pedido en el uso de la palabra legislador Rivas tiene la palabra bueno buenas tardes señor presidente buenas tardes señores legisladores y legisladoras y un poco en línea o tal vez totalmente en línea con lo que decía el legislador pero opinante legislador Albiú realmente es una una satisfacción muy grande desde lo personal y creo que para cada uno de nosotros más allá de las fuerzas políticas que representemos el estar presentes hoy aquí en esta sesión donde seguramente sancionaremos una ley histórica y que marcará un precedente el uso de las energías limpias aquel hidrógeno verde que con una gran visión nuestra gobernadora Arabera Carreras comenzaba a hablar al principio de su gestión y que en realidad muchos de nosotros o mejor dicho voy a hablar de mí no sabíamos muy bien de qué estábamos hablando y lo que nos pasa muchas veces a a los argentinos en general es que no estamos acostumbrados a los proyectos a largo plazo y rápidamente nos preocupamos o ponemos a fijarnos qué es lo que podemos obtener en lo inmediato y este es un proyecto donde si bien se va a ir viendo paulatinamente la mejora o el derrame donde seguramente Sierra Grande y su zona de influencia tendrá el derrame de todo lo que tiene que ver con las distintas industrias que van a acoyugar o que van a de alguna manera alimentar el proyecto madre donde esta tierra que hoy va a ser ocupada por los aerogeneradores se le puede dar distintos usos donde estamos hablando de de 50 años obviamente creo que la mayoría de los que estamos aquí no lo vamos a ver donde ninguno de los estamentos de gobierno hablo provincial nacional y municipal van a poder disfrutarlo pero sin lugar a dudas es un orgullo y una satisfacción muy grande ser parte de esto ver como los legisladores o los presidentes de los distintos bloques hablan de las bondades de este proyecto más allá de que seguramente hay muchos aspectos que no conocemos y iremos aprendiendo con el devenir del tiempo pero si la mayor de las satisfacciones creo que es que hoy podemos darle una puntada a la grieta porque creo que todos definitivamente estamos de acuerdo en algo y ojalá esta sea la primer puntada de varias que permitan cerrarla definitivamente nada más muchas gracias señor presidente bien legislador tiene la palabra legisladora Salsoto bueno muchas gracias muy buenas tardes señor presidente no voy a redundar mucho más en lo que ya han podido expresar los demás miembros informantes preopinantes creo que en algo todos coincidimos y es que existió y existe la voluntad política para que en el día de hoy en este recinto podamos estar tratando de esta manera con este debate un proyecto que si bien pretende ser inicialmente una declaración de interés de una iniciativa privada como muchos y muchas ya refirieron hace mención a un importante proyecto que es pionero no solo en nuestra provincia sino en el mundo obviamente que en este proceso atravesamos diferentes circunstancias desde el momento que se nos hizo partícipes como bien dijo la presidenta del bloque pudimos en las comisiones hacer distintas observaciones a tenerse en cuenta en cuanto a las garantías ambientales también refirieron acerca de las localidades que somos o tenemos cierta experiencia o representamos en relación a la explotación hidrocarburífera y conocemos de estas iniciativas privadas el permitir y el posibilitar y el dejar en claro a través de las leyes que nosotros sancionamos siempre viene y es bien oportuno en este caso puntualmente y haciendo hincapié a lo que respecta a uno de los ejes principales el eje de la generación de trabajo la generación de empleo de mano de obra la importancia del rescate de la mano de obra local de nuestra provincia quiero hacer un principal foco porque también represento así como hoy hemos tenido la representación de varios colectivos de las comunidades de los pueblos originarios de ambientalistas quiero plasmar en este recinto una vez más la lucha y la bandera por la perspectiva de género continuamos teniendo una importante brecha en cuanto a la generación de empleo que aún dista de estadísticas que hablan del sólo el 20% de incorporación en puestos de trabajo de mujeres y disidencias como bien dijo el compañero Barreno tenemos un proyecto presentado y que vamos a seguir trabajando y militando en las diferentes esferas pero puntualmente hoy quiero rescatar que el bloque oficialista tomó uno de nuestros aportes y que es así como esta empresa privada refirieron en una de las comisiones en uno de sus articulados habla de que la política de la empresa no permite la explotación infantil que buen ejemplo es que de todos los puestos de trabajo que se generen con esta importante iniciativa sean de manera igualitaria y equitativa tanto para hombres mujeres como para todo el colectivo de disidencias allí vamos a poder pensar realmente como decimos en un nuevo paradigma energético en un nuevo paradigma de inclusión en una sociedad más igualitaria y más equitativa es aquí donde la política pública y el Estado deben hacerse presente con la agenda política de este tipo de causas y que no podemos olvidar pido expresamente que todas las mujeres los colectivos y quienes hoy estamos aquí en este recinto debatiendo sigamos militando por un real paradigma no solo de transición de cambio energético de cambio climático sino de cambio de cambio de mentalidades de inclusión de la diversidad nada más muchas gracias bien legisladora tiene la palabra Marinés Grandoso buenas tardes a todos y todas evidentemente este es un proyecto muy muy ambicioso que genera muchísimas expectativas pero bueno siempre que suceden estos planteos tan ambiciosos justamente también aparecen muchas dudas y en mi caso no quiero dejar de plantearlas creo que es un proyecto netamente exportador está orientado a que nosotros exportemos el hidrógeno verde que es una energía nueva con procesos muy complejos y muy caros y se van a beneficiar los países centrales que no la producen en sus lugares pero si la necesitan para ajustarse a la agenda de la energía limpia a la agenda 2030 a lo que a lo que todos necesitan para este para blanquear las emisiones de gases de gas invernadero que tienen que son muchas más que las de nuestro país pero qué pasa esta empresa ha planteado que necesita para ello producir en gran escala y eso la producción en gran escala del hidrógeno verde que no se está haciendo hay solo experimentos en distintos lugares del mundo muy pocos esa producción en gran escala la hace en nuestro país necesariamente monopólica no van a tener competencia y a nosotros ceder el uso de tierras de 650.000 hectáreas que representan el 25% de nuestras tierras fiscales en la provincia nuestra tierra y nuestro viento ¿no? nos va a impedir hacer emprendimientos eólicos en esas tierras sabemos que la energía eólica se está perfeccionando mucho la técnica y se está abaratando mucho la producción de la energía eólica y nuestro país necesariamente tiene que apuntar a la diversificación de producción de distintos tipos de energía hoy sale una nota en el Río Negro donde ha bajado la producción de energía eléctrica de modo que ya que tenemos una oportunidad tan grande porque hemos descubierto que tenemos la posibilidad de instalar equipos eólicos en nuestra provincia como que aparentemente es la más apta sobre 130 lugares que se han explorado bueno esas son mis preocupaciones o sea en cuanto nos quita la posibilidad el ceder tantas hectáreas de generar energía para nuestro país para subir al sistema interconectado nacional que está enganchado con Brasil con Uruguay con Chile nosotros estamos comprando energía a esos países si la pudiéramos producir acá podríamos enviarla y esto puede suceder digamos si si tenemos las tierras porque acá parece que todo lo pone esta empresa pero realmente la provincia está poniendo mucho está poniendo esta empresa puede poner sus capitales en distintos lugares del mundo pero elige este lugar y nosotros estamos comprometiendo nuestras tierras bueno esto respondería a un estado que planifica que cuida sus intereses los recursos naturales son modelos de desarrollo digamos lo que estoy planteando uno es este el modelo extractivista el modelo exportador y otro es el modelo de desarrollo local el desarrollo con lo nuestro son cosas que nos tenemos que plantear digamos porque la política es eso es plantearse cómo uno quiere crecer por otra parte debo decir que algunos aportes realizados por nuestro bloque han sido considerados en este proyecto lo cual celebro y quedó claro que se van a contemplar las leyes que nos resguardan en cuanto a nuestros recursos naturales en cuanto a la preservación del ambiente de los grupos que viven en estas tierras como por ejemplo bueno para hablar de leyes nacionales de leyes provinciales perdón sería la 3266 que es la de preservación del ambiente esperamos que también se respete la ley 2287 la ley integral del indígena que Maru también describió la ley 279 del régimen de tierras fiscales bueno en conclusión por disciplina partidaria y en línea con la postura del bloque al que pertenezco he decidido votar a favor de este proyecto sobre todo en atención a la gravísima crisis que está soportando nuestro país y a la gran esperanza que está depositada en nuestro pueblo frente a esta alternativa así que mi exposición está complementada con un escrito que voy a acercar a la secretaría legislativa para que sea incorporada a la versión taquigráfica gracias bien legisladora tiene la palabra legislador Noale Más que nada para aclarar que se trata de una inversión privada y la verdad que el privado invierte obviamente en lo que le va a generar dinero ganancias y el que va a poner los los crocantes como diría un legislador es la empresa privada entonces obviamente va a decidir en qué negocio se invierte la verdad que cuando tuvimos la posibilidad de tener un zoom con funcionarios nacionales la empresa justamente estaba evaluando invertir en energía hidroeléctrica si no me equivoco no en Río Negro no en Río Negro en ese momento cuando hacen un zoom estaba el presidente de la nación con los directivos de la empresa y funcionarios nacionales en ese caso en esos días creo que el presidente estaba con COVID y en una segunda reunión que se realiza con los funcionarios nacionales ya no con la presencia del presidente de la nación los funcionarios nacionales le sugieren el tema de la inversión en energía eólica y obviamente un funcionario creo Marcelo Closter que es acá de la Patagonia y tiene mucho conocimiento del territorio también dice de los beneficios de invertir y de cómo era nuestra provincia justamente para invertir en energía eólica nobleza obliga nobleza obliga cuando se empieza a hablar entre los funcionarios nacionales y los directivos de la empresa sobre el tema de hidrógeno verde y ya los funcionarios nacionales con la provincia de Río Negro nobleza obliga digo porque justamente el funcionario nacional lo que dijo es que también todo ayudó el conocimiento que tenía la gobernadora sobre el tema entonces creo que para ir redondeando y quería hacer alguna consideración más me parece que bueno que esto es los inversores privados invierten donde van a tener ganas en este caso decidieron por esta cuestión del hidrógeno verde yendo un poco más a lo específico a lo que tiene que ver con el tema del proyecto me parece que se tendría que haber contemplado en la distribución del canon haber tenido una que sierra grande en este caso tenga una relevancia especial que tenga un porcentaje especial en esta cuestión ya sabemos obviamente que lo que genera esta inversión de 8.400 millones de dólares que obviamente uno de los más beneficiados va a ser sierra grande y los que vivimos en este caso en ciudades cercanas por ejemplo se firmó hace creo 25 o 30 días un convenio para construir un mercado concentrador en la zona de San Antonio este que tiene que ver pura y exclusivamente con el tema de hidrógeno verde pero me parece que a la hora de la distribución como se hizo con los municipios en este caso que tienen que ver con el petróleo Sierra Grande tendría que haber tenido una atención especial quería agregar esto nomás señor presidente muchas gracias bien legislador legislador Sosa tiene la palabra hola ahí está muchas gracias señor presidente buenas tardes para todos en varias oportunidades acá se ha marcado que este proyecto esta iniciativa es una iniciativa histórica y es importante darle el marco porque es histórico en el año 2015 y tal como dijo el legislador Caldiero la ONU la ONU puso en agenda los objetivos de desarrollo sustentables y esto marcó una agenda y una nueva oportunidad para cada uno de los países estos objetivos que son 17 y muchos tienen que ver con la lucha contra la pobreza la desigualdad la desigualdad el cambio climático los podríamos resumir en tres grandes grupos sociales económicos y ambientales de dar un marco de planificación a cada una de las propuestas y también quiero decir que como lo dijo el legislador Caldiero estos ODS se cumplen en este proyecto en la mayoría de esos objetivos están cumplidos en este en este en este proyecto en esta iniciativa y y también en el año 2019 la ONU emite a partir de estos ODS unas recomendaciones mayor liderazgo para estas situaciones de que estaba proponiendo mayores recursos y soluciones más inteligentes como quiero decirle que esta propuesta que estamos debatiendo tiene esto mayor liderazgo por parte de los dirigentes políticos como decía el legislador Albreu presidente la gobernadora que en su primer discurso en esta legislatura en el año 2019 lo trajo el tema del cambio climático de funcionarios provinciales y nacionales de la gente de la ciencia hoy hoy ese liderazgo ha permitido que nosotros hablemos de electrólisis como un término bastante común pero hasta hace un año muchos no conocíamos cuál era el término y qué era lo que significaba y eso tiene que ver con un liderazgo la utilización de mayores recursos también tiene que ver con esta propuesta que ha hecho la provincia de generar un programa de prefactibilidad después el programa de jueves de hidrógeno creo que ha sido esclarecedor para toda la provincia y toda la población y creo que lo histórico también tiene que ver con que se propone una nueva solución a grandes temas que venimos trayendo desde hace mucho tiempo también esta propuesta cumple con tres características que tienen los objetivos propuestos por la ONU son para todos universales tienen una fuerza transformadora de la realidad y son equitativos porque todos van a poder participar también quiero decirle que este proyecto le ha agregado algunas cosas y como hoy también dijeron genera esperanza la esperanza en un trabajo genuino la esperanza en la formación laboral que obviamente tienen que recibir para llevar adelante cada una de estas situaciones la esperanza de que estamos haciendo propio esto de cuidar la casa común y yo diría más bien construir la casa común con cada uno y cada una de las rionegrinas que van a ser parte de esta propuesta y de este proyecto creo que también es histórico porque hemos logrado consensos y acá se ha hablado de consensos y que no es menor esto de poder hablar compartir y llegar a acuerdos me parece que también tiene la parte histórica de un proyecto que nosotros empezamos a vivir el inicio de la historia probablemente nuestros hijos nuestras hijas nuestros nietos desarrollen la historia esta historia que no solamente es de nuestra provincia sino que es de nuestro país y del mundo porque somos de los primeros lugares donde se va a producir hidrógeno verde lo cierto es que como legislatura también como habitantes de Río Negro tenemos que animarnos a vivir esta parte de la historia que comienza y que tiene un futuro muy promisorio para nuestra provincia para nuestros habitantes así que en pos de este consenso en pos de esta historia que estamos haciendo creo que nos tenemos que animar a vivir este inicio de historia que se empieza a desarrollar muchas gracias presidente bien legislador hay más pedidos en el uso de la palabra legisladora gracias señor presidente yo quiero se han dicho muchas cosas pero sobre todo destacar el momento histórico nuevamente que estamos viviendo en la provincia de Río Negro pensando en lo que están pensando las grandes potencias en lo que está pensando el mundo en cómo hacemos para cuidar nuestro planeta cómo hacemos para cuidar la atmósfera cómo hacemos para disminuir la emisión de gases del efecto invernadero que cada vez nos está complicando más al mundo hace dos años vino un virus a complicarnos y la verdad que tuvimos situaciones muy complejas a lo largo a lo ancho del país y en todo el mundo y quiero destacar que no es menos importante pensar en lo que nos está pasando con la emisión de gases China tiene más de 1300 millones de habitantes y es justamente el país que más gases emite dióxido de carbono y otros gases que afectan directamente a la atmósfera esa capa donde se desarrolla la vida donde vivimos nosotros y digo que es histórico porque justamente acá existe una decisión política en la provincia de Río Negro esas decisiones políticas que están justamente a la altura de la circunstancia porque cuando más nos pegaba esta pandemia y con los índices de pobreza que tiene nuestro país en el segundo semestre del año 2021 el INDEC señalaba que el índice de pobreza se ubicó en la Argentina en el 37,3% al cierre del segundo semestre y el nivel de indigencia en 8,2% el INDEC esto estoy leyendo hay para ellos 10,8 millones de personas en situación de pobreza y 2,4 millones en situación de indigencia y la provincia de Río Negro en un contexto difícil para todo el país no estamos ajenos todos sabemos lo que se vive la inflación y los problemas que tiene la gente y sin embargo se puso justamente a ver cómo lograba inversiones por supuesto que junto al gobierno nacional no lo vamos a desconocer no lo vamos a negar y nos parece bien porque justamente formamos parte de una república y ahí estuvo la provincia de Río Negro y ahí estuvo la decisión política y por supuesto que nos eligen nos eligen porque porque somos ordenados porque somos transparentes porque todos los meses nuestros empleados los empleados todos podemos cobrar el sueldo porque somos todos empleados de la provincia y y en ese contexto trabajamos fuertemente en todos los ámbitos para paliar la crisis de la pandemia y comenzó a trabajar la provincia ya hace mucho tiempo señalaba el miembro informante de mi bancada contratando una empresa para que nos dijera a ver qué posibilidades teníamos nosotros tenemos el viento tenemos el mar y yo gracias a Dios pertenezco a una de esas regiones donde el viento no sobra realmente el viento no sobra y eolo lo busqué energía eólica dios de los vientos en la mitología greco-romana así que creo que Dios que Dios este ha mirado a la región sur ha mirado a Sierra Grande a San Antonio a la provincia de Río Negro lo creo realmente por sabe por qué lo digo porque hace muchos años que nosotros venimos viendo cómo cambiamos la matriz productiva de nuestra región porque hemos sido acechados por la sequía por la ceniza de los volcanes y bueno gracias a Dios que surge este proyecto en nuestra provincia y a nosotros nos va a tocar en los menucos la fabricación de los molinos eólicos alrededor de 7.000 más sus aspas 21.000 aspas según nos contaban los que más saben del tema nos va a tocar eso y no se va a beneficiar solamente en los menucos se va a beneficiar toda nuestra región sur esa extensa región que abarca casi el 60% como lo he dicho en otras oportunidades del territorio rionegrino y estamos contentos porque justamente se ha empezado a trabajar desde hace tiempo con esto el año pasado en el segundo semestre el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro comenzó a dictar la tecnicatura en energías renovables y apropiables en el Instituto Técnico de nivel superior que tenemos en la localidad sin desconocer la crisis que atraviesa el país nuestros jóvenes muchos de ellos no podían ir a estudiar afuera y pudimos brindarle esta tecnicatura a tres años y comenzar a prepararlos para lo que se viene para el futuro se dijo acá que es muy probable que muchos de nosotros no pudiéramos ver todo lo bueno que trae este proyecto pero nuestros hijos y las generaciones futuras seguramente lo van a ver y apreciar y disfrutar mucho mejor que nosotros acá en la bandeja hay muchos jóvenes que vi de Sierra Grande que vinieron a acompañar una ciudad castigada como lo decía los miembros que me antecedieron en la palabra muy castigada nosotros nos pasa lo mismo en la región sur no queremos seguir dependiendo de nosotros queremos trabajo genuino para nuestra gente porque el trabajo dignifica a las personas señor presidente así que para nosotros que iólica rionegrina se instala en una localidad de la región sur por supuesto que nos hace pero muy muy felices y también comenzamos a trabajar con la gente de trabajo de nación y con el ministerio de trabajo de la provincia de río negro participaron también integrantes de la uocra tuvimos una primera reunión para comenzar a capacitar la gente porque acá no se trata solamente de generar trabajo hay que capacitarla en distintos en distintas capaciones herrería soldadura electricidad hormigón armado lo que hablábamos con gente del gremio de uocra trabajo de nación y provincia y me parece que esto hay que destacar de este proyecto vanguardista de este proyecto innovador de este proyecto ambicioso tengo mucha esperanza y mucha fe que no va a ser Forster Cure la única que va a venir a instalarse en la provincia de río negro porque tenemos las condiciones jurídicas porque tenemos las condiciones óptimas y porque Dios nos regaló los recursos naturales que necesitamos para producir hidrógeno verde la planta va a estar radicada en la ciudad de Sierra Grande pero va a existir un corredor y para que esa planta pueda producir hidrógeno verde y metano verde hay que suministrar la energía energía renovable energía limpia y esa energía los bolinos se van a construir en la localidad de los menucos y en la meseta de Sumuncura que es muy extensa no tiene solamente 625.000 hectáreas muy extensas que no podemos subir mucha parte de la meseta no hay caminos es cierto que en la meseta arriba hay mucha gente que no vive y tenemos también comunidades abajo en los pueblos con los que tenemos buena relación y que también están muy contentos que se genere trabajo y las comisiones de fomento que se encuentran en la región sur la mayoría en esa región también lo estamos conversando y lo estamos charlando y no creo que nadie quiera oponerse a generar trabajo genuino como dije recién no quiero no creo no quiero creer que nadie pueda oponerse a crecer al desarrollo sustentable a la integración de una región que durante muchos años ha sido postergada y ha sido este gobierno de Juntos Somos Río Negro que comenzó llevándonos los servicios porque siempre dije y lo sostuve que si no tenemos servicios no podemos hablar de desarrollo y dentro de unos meses vamos a estar inaugurando el gasoducto de la región sur porque es una zona como ustedes saben muy inhóspita sobre todo en el invierno y eso tuvo que ver también con una decisión política de crecimiento y desarrollo igual que esta con la diferencia que acá estamos cuidando a nuestro planeta a nuestro ambiente al lugar donde vivimos así lo vamos a hacer nosotros creemos estamos absolutamente convencidos que esas miles y miles de hectáreas que hoy están improductivas van a marcar un antes y un después en la provincia de Río Negro así que yo señor presidente simplemente este manifestar la alegría por este proyecto tan ambicioso y continuaremos trabajando con el gobierno de la provincia para que Sierra Grande se desarrolle para que la región sur se desarrolle y para que todo el derrame de lo que está alrededor de esa región sea para todos los rionegrinos y todas las rionegrinas nada más y muchas gracias señor presidente bien legisladora si no hay más pedido en el uso de la palabra iniciamos con los cierres por los respectivos bloques tiene la palabra el legislador Juan Martín bueno muchas gracias el riesgo de hablar después de tantos compañeros y compañeras legisladores y legisladoras como les gusta decir a muchos de ustedes es que uno empieza a notar muchas cosas tiene algunas cosas preparadas que generalmente uno las lee un ratito antes y tiene sensaciones la sensación de que vivimos un momento histórico de que compartimos la alegría de impulsar una medida como esta son evidencias que nos inundan pero bueno claro hay que hacer un esfuerzo para no engancharse y contestar el ápero Macri escuchar las estadísticas de la boca del kirchnerismo suena por lo menos inverosímil que esa es una palabra que ha utilizado un legislador pero opinante refiriéndose a otro espacio político pero bueno voy a hacer un esfuerzo no voy a hablar del index de kirchner ni nada de eso ¿saben por qué? porque yo había titulado en estos apuntes que tengo acá proyecto sin grieta con matices pero sin grieta y hago ese esfuerzo pero también veo un esfuerzo de los otros bloques por adjudicarse una suerte de derechos de autor entonces uno dice no porque lo trajimos nosotros otro no porque nosotros generamos las condiciones una vez más un legislador me sorprende hablando de que el mundo privado va a elegir dónde poner los crocantes y eso está muy bien no hablamos ya de renta inesperada sino en todo caso de crocante inesperado o crocante ansiado crocante sería pero bueno a lo largo de estos años no me quiero oír porque si no los rionegrinos escuchamos anuncios de grandes proyectos que iban a cambiar nuestra vida que iban a a cambiar la matriz productiva iban a generar empleo nos entusiasmamos con el funcionamiento de un ingenio sucarero de remolacha en general con esa algunos se ilusionaron cuando vino un señor austríaco de apellido Richter y pidió una isla en el medio en la web guapi para generar la bomba atómica también nos hablaron del tren de potasio del riego de la margen sur del inmaico en el agua del chocón del proyecto agroalimentario chino en el valle medio lo hablamos también en comisión el otro día de la energía mareomotriz del golfo de san matías ahí lo veo a un gran intendente que tuvo san antonio y es un placer que esté acá acompañándonos y también como se mencionó acá del traslado de la capital a Viedma y finalmente ese último gran proyecto en ese periodo 2015 2019 que a veces pareciera que fuera algunos creen que ellos creen que fue como una pandemia dicen no en ese periodo se impulsó la instalación de una planta nuclear y muchos de los que hoy acá se rasgan la vestidura hablando del empleo la producción el desarrollo y demás fundamentaron en contra de esa planta nuclear que hubiera generado una inversión muy pero muy similar a la que hoy también estamos poniendo sobre la mesa y que muchos de los vecinos de Sierra Grande están hoy por aquí también incluso ellos participaron de un plebiscito que se hizo y fueron a votar para que se instale y demás ¿qué le pasa Marinao? por supuesto si el presidente lo deja si usted que está en el uso de la palabra lo permite adelante el plan Patagonia que también se firmó y se anunció como un proyecto frustrado gracias presidente bueno le agradezco el apunte porque el plan Patagonia fueron una serie de obras muchas de esas anunciadas y que se llevaron adelante en esta provincia gracias a la sinergia entre el gobierno nacional y el gobierno provincial y se canalizaron a través de ese gran plan que es el plan Castelo que yo si hubiera estado en esta legislatura hubiera votado a favor y entiendo mucho que ustedes votaron en contra y hoy el gasoducto ese que se va a inaugurar es gracias al plan Castelo pero bueno no hagamos y bueno y ustedes me dejan picando yo quería decir que lo cierto que todos esos grandes proyectos que anuncié o que mencioné perdón que se anunciaron todos esos proyectos muchos de ellos quedaron en la nada algunos porque eran esencialmente humo y otros porque la política los desechó por acción o omisión o como pasó con la planta nuclear ahí me anoté por acá también ahí el capitalismo era malo ahora es hablamos de capitalismo bien entendido conservamos prudente optimismo capitalismo con rostro humano son cosas que en el 2015 2019 parece que era capitalismo voraz fuga de divisa y no sé cuántas cosas más esto que pasó en esta legislatura cuando se negó la posibilidad de inversión de la planta nuclear me anoté tantas cosas acá pero les juro que estoy haciendo un esfuerzo estoy haciendo un esfuerzo para no no quiero no quiero ahondar más porque lo cierto es que Río Negro sí es una tierra de oportunidades pero de oportunidades perdidas en función de este decálogo de obras que he mencionado vale un párrafo una oración para el legislador López que a pesar de su delicado estado de salud nos acompaña y hoy tenemos otra oportunidad y no la podemos dejar pasar por eso hace que algunos legisladores incluso en la salud compleja o delicada vengan a a vivir este momento histórico y alegre para la mayoría de nosotros con matices pero sin grieta porque todos queremos que esto salga adelante que cambie la matriz productiva y que tengamos una verdadera oportunidad inversión privada generación de empleo una provincia en la que el trabajo privado es cada vez menos y el estado crece en su tamaño y voracidad ustedes o algunos de ustedes dirían el estado presente lo cierto es que yo también quiero celebrar este proyecto que implica una inversión multimillonaria que busca aprovechar el inmenso potencial energético de nuestra región mediante una tecnología innovadora de la cual el doctor Caliero ha hecho un detalle muy pormenorizado junto con todos los funcionarios provinciales a quien también quiero felicitarlo a pesar de que por ahí en alguna chicana de las oficinas decíamos que algún funcionario era una invitación a votar en contra pero bueno no lo vamos a mandar al frente este proyecto nos va a dar parques eólicos líneas de transmisión eléctrica infraestructura portuaria y lo que es más importante nos va a dar mucho trabajo para los rionegrinos además va a generar ingresos para un fondo específico de desarrollo fondo específico de desarrollo para los municipios y para el tesoro provincial ahí va a ver de una manera muy sagaz se ha reservado el 60% y bueno la aspiración desde nuestro bloque es que esos fondos también ayuden a combatir el déficit que también a veces parece como una mala palabra pero en este proyecto que al decir de Daniel Sanguinetti se está reescribiendo permanentemente queremos advertir sobre algunos puntos que nos quedan no tan claros y que deberían informarse desde nuestro punto de vista un poco mejor y contemplarse en la licitación quiero aprovechar para agradecer a los funcionarios del gobierno provincial que se acercaron muy amablemente a darnos los detalles del proyecto incluso receptaron varias de nuestras sugerencias incorporando modificaciones al proyecto original es un agradecimiento compartido también por el bloque del frente de todos todo el bloque del frente de todos porque ellos que son el frente de todos pero dicen que son el frente renovador también pudieron poner alguna cuchara en el proyecto nosotros que somos la única minoría también hicimos que receptaron nuestras modificaciones al proyecto original pero bueno también es cierto que nos hubiera gustado escuchar a la empresa eso nos hubiera gustado mucho porque todavía no sabemos muy bien algunos detalles de la propuesta y cómo la van a llevar adelante tenemos dudas por supuesto con el tema del medio ambiente y también surgieron dudas con el tema de las comunidades originarias que fueron a de alguna manera pedir nuestra ayuda o en todo caso que sean tenidos en cuenta a la hora de que esto avance esta propuesta que en palabras del secretario de planificación no registra antecedentes en el mundo por su complejidad envergadura y por los pasos que hay que dar nos parece que tiene que tener una permanente canal de información y transparencia y vamos a estar muy atentos de que eso por supuesto sea así por eso insistimos con la información del impacto ambiental cómo se va a remediar qué se va a hacer con la sal del producto del proceso de osmosis inversa son todas cosas que hemos aprendido pero que también nos generan dudas si hubiésemos tenido enfrente a la gente de Fortescue pronuncio mejor que Cafiero se habrán dado cuenta hubiéramos seguramente despejado estas dudas también nos queda la duda de qué cantidad de agua está prevista a procesar o cuánta energía piensan consumir son dudas que la empresa no tengo dudas nos hubiera podido aclarar y nos gustaría saber por qué no está previsto un esquema de regalías lo hablé con el ministro lo hablé con el legislador López también como el de los hidrocarburos también lo mencionó el intendente Tamburini que hoy nos habla de la refundación de Sierra Grande ojalá esto sea un hecho positivo ha sumado colaboradores de gran valor a su gabinete así que seguramente él está pensando la refundación de Sierra Grande decía nos gustaría saber por qué no está previsto un esquema de regalías como el de los hidrocarburos siendo que este proyecto utiliza recursos naturales y supuestamente la energía eléctrica que se va a generar con el parque eólico se destinará a la producción de hidrógeno para su exportación porque una de las cosas que nos decían es que había una ley que no lo permitía pero esa ley habla cuando se inyecta a la red nacional es decir para que haya una mayor oferta de energía eléctrica que se dirige para abastecer el mercado interno acá estamos hablando de exportar por eso nos parecía que podría haber sido un esquema interesante y por eso también insistimos en saber cuál fue el criterio para fijar un piso bajo para el canon nosotros coincidimos con el frente de todos o una parte del frente de todos que advirtió esta situación de que suena un poco bajo el canon y yo pongo acá un ejemplo por ejemplo el primer año se obtendrían 937.500 dólares para el uso de 625.000 hectáreas esto es un dólar con 50 por hectárea si hacemos las cuentas para el primer año el tipo de cambio oficial son apenas 110 millones de pesos de los cuales solamente se coparticipa el 10% de los municipios así al final Sierra Grande o Ricardo o Renzo terminarán recibiendo una suma simbólica de 1.600 dólares algo así como 188.000 pesos anuales como lo que vale la goma de un camión ¿no? un neumático señor presidente usted que es una persona muy austera va a coincidir conmigo a pesar de su condición de hombre austero que esta asignación para los municipios es claramente insuficiente demasiado austera hasta para usted le diría pero la pregunta más importante y más inquietante es si las facilidades que pide la empresa en cuanto a acceso a territorio e infraestructura son solamente para este proyecto o pueden ser utilizadas para otras actividades y digo y hago esta pregunta porque basta con googlear un poquito en internet para saber que el negocio madre de Fortescue es la minería y no es que a nosotros nos moleste todo lo contrario creo que es un debate que esta provincia en algún momento se debe dar con seriedad pero para aprovechar ese otro gran recurso que tenemos ¿no? pero lo que no podemos permitir es que vengan a saltearse la licencia social con verdades a media por más que las pinten de verde eso es una una observación que no quiero dejar de hacer lo cierto que en este proyecto que se está reescribiendo permanentemente como dijo el diseñador industrial Sanguinetti estas preguntas deberían ir encontrando sus respuestas a medida que el proyecto avance una vez más el compromiso por lo menos de este bloque de estar muy atentos a que en ese avance el desarrollo la producción la inversión el empleo sean los pilares como se promete hoy acá porque son pilares que a nosotros desde Juntos por el Cambio también nos desvelan y estamos alegres y contentos de estar impulsando este proyecto bueno finalmente voy salteándome algunos párrafos que tengo anotados como dicen en el fulbito para no picarla finalmente los rinagrinos no podemos seguir perdiendo oportunidades ni sumando desilusiones por eso vamos a apoyar este proyecto y estar muy atentos a su ejecución para que no se sume a esa larga lista de grandes anuncios que nunca se concretaron por los hijos por los nietos del hotelero que le hizo descuento a Maru para alojarse en Playa Dorada y para que ese capitalismo de rostro humano nos demuestre que generándole condiciones necesarias las inversiones el empleo la producción y el desarrollo es posible en este río negro que como se dijo también aquí que se pensaba en una provincia distinta quiero decirles el legislador que no se angustie que en el 2023 va a tener esa posibilidad y que por supuesto no da lo mismo cualquier presidente así que en el 2023 va a tener alineado la nación y la provincia muchas gracias tiene la palabra el legislador Rochas gracias presidente dos cositas antes de arrancar no te vayas Juan porque en primer lugar como presidente bloque y en este cierre quiero quiero hacerme eco y suscribir cada una de las palabras que dijo mi compañero bancada Luis Agriu parece que él lo dio una tecla este es un proyecto que que nos reivindica para poder hablar de política y poder hablar de política con mayúscula de ver que los representantes de un pueblo aún con las diferencias aún confrontando ideas podemos ponernos de acuerdo en los grandes temas cuando estos grandes temas traen esperanza cuando estos grandes temas vienen a resolver los problemas de la gente y Luis lo expresó de una manera que yo no voy a poder pero es reivindicar el obrar de la política y una confesión Luis también con su humor recién cuando lo escuchaba Juan Martín vino y se acercó y me dijo me pregunta me dice che vos vos le pagás a Juan Martín para que diga ciertas cosas y no la verdad que lo desmiento lo desmiento ante Luis y lo desmiento ante ustedes yo no le juro que no no tenemos ningún acuerdo yo no solvento las palabras de él no financio que diga semejante cantidad de barbaridades justo en el momento previo al que me toca hablar a mí porque claro hablar por supuesto cuánta bondad hoy tiene la palabra el legislador Juan Martín cuánta bondad en la sesión del uso de la palabra tiene la palabra el legislador primero para confirmar que no me pongo de acuerdo con él ni ahora ni creería nunca y segundo que como este es un camino largo vamos a ver a dónde lleva ese camino y a dónde lleva este camino nada más continúe el legislador Rojas bien bueno yo me había preparado para escuchar algo interesante no le decía que que claro hizo alusión al cúmulo de frustraciones que se viven en las experiencias y hizo puntual alusión a una que a mí me tocó muy de cerca que fue el tema de la planta nuclear y cómo no traerlo acá a colación porque él dice fue un tema donde la política se metió y fue la política lo que lo echó a perder no fue la política porque uno puede poner los dos proyectos en análisis y precisamente para ver las diferencias de uno y otro en ese momento no fue la política o en todo caso no los partidos políticos fue la gente las más genuinas de expresiones populares las que surgieron y se organizaron en asambleas populares que luego hicieron eco y de ese eco hubo un gobernador que aceptó que no había licencia social sobre ese proyecto y posteriormente haciéndose eco de esa escucha y estoy relatando palabras que fueron suyas en esa sesión la del 3 de septiembre del año 2017 donde en este recinto se votó un proyecto de ley que prohibía que establecía la prohibición y que definitivamente desterreaba ese fantasma que a mucha gente a muchos renegrinos preocupaba que tenía que ver con la instalación de la planta nucleares de potencia de los rectores nucleares de potencia en la provincia pero que a diferencia de este proyecto te di la sesión te di la si ese proyecto fue aprobado en Buenos Aires y te digo más tuvo su origen con Cristina Fernández de Kirchner firmando el preacuerdo en China no es una cuestión de partidos políticos si sé que va a querer una uniformidad en el tema ya voy lo que sí le pido es que no dialoguen que hablen y que no se contesten después se toman un café y le meten tranquilo tiene razón hoy están todos bondados o si piden la palabra CCD pero no dialoguen entre ustedes porque primero que no se escucha en ningún lado les aviso que cuando hablan fuera de micrófono en Youtube no se escucha lo que están diciendo cuando hay un diálogo fuera de micrófono y después que no conduce al debate así que continúe legislador bueno y ya que está y no sabe micrófono recién me acaba de pedir permiso el legislador Juan Martín para ir al baño bueno volviendo al tema porque evidentemente no quiere escuchar esta parte del debate no sé si son verdaderamente a premios digestivos los que tiene pero la diferencia que había entre uno y otro proyecto yo creo que vale la pena recordarlo acá no por lo ingrato que fue la otra experiencia sino para ver cuáles son las reivindicaciones que tiene este en el otro proyecto que vuelvo no es una cuestión política partidaria no tiene que ver con mezquindades partidarias tiene que ver con cómo se desarrollaron los hechos históricos porque lo reconozco aquí como lo hice en aquel momento el origen de esa planta nuclear tuvo su inicio en acuerdos marcos que había celebrado Cristina Fernández de Kirchner pero que nosotros como rionegrinos nos enteramos de la suscripción final del acuerdo con Macri en una transmisión o en un video que había filmado en China donde ya se había suscripto la instalación de ese proyecto en nuestra provincia sin hacer una sola consulta al pueblo sin hacer una sola consulta sin indicar si quiere el lugar donde se iba a realizar de allí es que las manifestaciones populares genuinas de la población hicieron sentir esa carencia de licencia social que fue en definitiva la que terminó con esa disposición del gobernador que en su momento acercó un proyecto del poder ejecutivo prohibiendo y dejando de lado ya definitivamente ese tema ¿cuál es la diferencia que quiero traer acá? de que acá no estamos hablando de una planta prefabricada que venía lisa y llanamente a instalarse y donde la inversión no era otra cosa más que un crédito de 8 mil millones de dólares comprando una tecnología foránea manejada por ingenieros foráneos y que nosotros no íbamos a tener para producir una energía que iba a ser consumida a varios kilómetros de acá la diferencia la enorme diferencia es que acá estamos en un proceso que es lo que estamos aprobando hoy bueno, estamos aprobando la instalación de la planta hoy estamos aprobando lo que trabajó la comisión de iniciativa privada en uno de los sistemas si se quiere más transparente que hay para recibir una inversión que esto es cuando el sector privado viene y genuina muestra sus cartas confiesa la realización de un negocio que no quiere solamente para sí sino que invita a ser socio de ese mismo negocio el Estado por eso es que lo presenta y ofrece esta oportunidad que es para el Estado y también para los renegrinos yo escuché hoy acá a varios legisladores a Juan Martín pero también a otros legisladores sembrando o transmitiendo no quiero decir sembrando transmitiendo dudas profundas que hay sobre esto yo creo que a todos nos embarga un prudente optimismo esto no quiero que sea una frase de rigor creo que de alguna manera recoge un poco la sensación que todos tenemos tenemos la enorme esperanza que esto salga queremos ser prudentes en lo que transmitimos no queremos dar sobre expectativas con todas las cosas negativas que eso puede llegar a tener si luego no se se malogra ojalá que toquemos madera de que eso no suceda pero no queremos porque en primer lugar esto es un proyecto que el sector privado viene y trae no es un billete de lotería no nos sacamos la lotería estamos recibiendo una oferta con un planteo muy concreto una inversión que puede ser muy saludable y muy beneficiosa para el Estado como también para el privado que viene y lo hace porque lo que quiere es venir a ganar dinero pero en esa consecución de su propia ganancia puede arrojar rendimientos y puede arrojar la puesta en funcionamiento de infraestructura de manos de obra de un montón de cosas positivas que son buenas para los reguinos a futuro creo que hoy acá tenemos una buena y una mala noticia la mala noticia es que esto recién empieza a todos nos gustaría que las inversiones ya estén acá que el trabajo ya se haya hecho es una mala noticia recién empieza recién arranca que queda mucho por andar todavía pero tenemos una buena noticia que esto también recién arranca y es una buena noticia porque nos da la posibilidad de ir solventando las distintas dudas que haya muchas de las cuales quizás no son dudas quizás no surgen de no haber escuchado atentamente lo que los funcionarios del Poder Ejecutivo y lo que la misma empresa transmitía a través de los antecedentes que obran en el expediente anexo que viene con la iniciativa privada tales como por ejemplo que la escala y el volumen estará por verse y eso tiene que ver con las mediciones que actualmente se están llevando adelante son muchas las respuestas que podemos estar dando y en nuestro lugar de decisores políticos ocupar precisamente ese rol no para sembrar mayores dudas sino para transmitir las certezas las certezas posibles las existentes en este prudente optimismo que creo que buena hora sería que también lo traslademos sobre todo porque nuestra población así lo necesita en base a eso y sin mucho más repito el acompañamiento del bloque del Frente Renovador de este proyecto gracias presidente bien legislador tiene la palabra la legisladora Martini muy va a ser muy breve presidente porque fue miembro informante pero no quería dejar pasar porque porque a veces resulta gracioso chistoso hay aplausos y la verdad que hubo todo un trabajo y por eso más allá del chiste y la risa lo quiero decir porque aunque no sea del bloque del unibloque de Juntos por el Cambio en esta comisión de iniciativa privada en la cual participé representé de alguna manera los bloques minoritarios de esta legislatura y lo hice con creo absoluta responsabilidad y para aquellos vecinos y vecinas que nos están escuchando pudimos y tuvimos la oportunidad a mi pedido de escuchar durante una hora y media a la empresa Fortescue justamente con todas las consultas y con todas las preguntas lo quiero decir porque si no parece que esto se convierte en una romería de chistes y la verdad que hubo todo un trabajo de consultas de preguntas a empresas a universidades a INVAP a Eólica Rionegrina y me parece que esto es lo que debemos destacar ahora porque tenemos una gran responsabilidad en la legislatura los distintos bloques que es estar a la altura para poder analizar para poder justamente plantear las previsiones que debe tener luego la licitación que va a presentar seguramente la empresa u otra empresa que quiera equiparar los montos que allí se plantean y además muchas veces aquí me han escuchado con críticas con cuestionamientos pero también tenemos que decir que tuvimos la oportunidad de tener al ministro de economía de la provincia y no escuché algunos legisladores preguntarle al ministro de economía por qué tal cosa y tal otra entonces me parece que tenemos el espacio y los momentos y los lugares cuando pedimos las comisiones y que esté este y que esté aquello bueno esta vez lo tuvimos legislador no nombró a ningún legislador si pide una interrupción y la legisladora se la da pero no fue aludido me parece que me parece que que justamente me parece que justamente y además por otro lado en el expediente y esto también lo quiero decir en el expediente constan la propuesta de la iniciativa privada constan los mapas constan los metros cúbicos de agua constan los parques esto está ahí digo esto porque no es oculto para nadie está ahí consta en el expediente de medio ambiente cuestiones que nosotros planteamos y fuimos a buscar por eso es tan importante lo que planteaba la compañera grandoso respecto de la ley de medio ambiente que está dentro del expediente porque este bloque planteó la importancia de la ley de medio ambiente de la provincia para que cada uno de los pasos ustedes saben que para que se realice no solamente se realizan estudios de impacto ambiental sino que va a haber audiencias públicas con participación de los vecinos y de las vecinas y luego recién un dictamen de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia digo esto es serio digo no esto requiere de un montón de pasos y de responsabilidades que cumplir y por eso también el planteo de este bloque de la comisión de seguimiento para ir evaluando cómo va la marcha y ser parte integrante el bloque minoritario para ser parte integrante de esta comisión para ir evaluando las etapas porque estamos hablando de un megaproyecto de una inversión multimillonaria de cantidad de pasos que dar para el cumplimiento de resguardo de nuestros recursos naturales de resguardo algo que plantearon hoy aquí de los pasivos ambientales que no podemos permitir que nos queden que si hay que si no sucede no hay un desarrollo nos queden los pasivos ambientales como si nada la empresa debe y allí está escrito dentro de va a estar escrito dentro del pliego la empresa se va y se tiene que ir con todo nos pueden quedar los monumentos a la desidia porque una empresa se fue y no llevó lo que tenía que llevar para eso está la ley ambiental para eso está escrito dentro del resguardo del proyecto que nosotros hemos planteado y por supuesto también quiero plantear algo que plantea en la comisión que no me quiero olvidar respecto del acompañamiento que debe realizar el gobierno provincial fundamentalmente a la ciudad de Sierra Grande y a toda su zona es muy importante el acompañamiento y el trabajo y lo planteamos en la comisión de iniciativa privada del municipio del intendente junto con el gobierno provincial con la Secretaría de Desarrollo Estratégico para acompañar a Sierra Grande en todos los proyectos que necesita porque va a necesitar escuelas porque va a necesitar un hospital como corresponde porque va a necesitar seguramente más asfaltos más viviendas y ahí es importante esta sinergia de la que hoy hablábamos y justamente tuvimos la oportunidad a mi pedido que el intendente participara de la comisión de iniciativa privada y durante una hora y media expusiera a los funcionarios provinciales todos aquellos requerimientos y el trabajo conjunto que se debe realizar seguramente con gestiones en nación de los distintos proyectos que necesita Sierra Grande creo que esto es fundamentalmente lo que hemos planteado en el trabajo insisto no de la comisión de ayer sino durante meses trabajando en la iniciativa privada consultando preguntando a los diferentes actores consultando al gobierno nacional lo decía mi compañero Luis Nohale pudimos tener la oportunidad de durante dos horas de dialogar con el equipo de Matías Culfas para consultarle y para preguntarle cómo había sido el proceso de la inversión porque como dijeron por allí son decisiones políticas de una política nacional y de una política provincial que no coincido con alguien por allí que hablaba del derrame para que verdaderamente haya inclusión haya desarrollo debe haber algo más que derrame y ahí está la política pública y ahí debe estar el Estado para así generarlo así que por último quiero decir señor presidente que ahora hay que estar o ahora hay que dar la talla como decía hoy hay que estar a la altura y creo que desde nuestro bloque hemos contribuido desde este rol legislativo creando el contexto o fijando previsiones para el cumplimiento de las condiciones de este acuerdo el resguardo de nuestros bienes públicos naturales de los derechos de los habitantes de esta provincia de los pueblos originarios y a la vez de proveer al bienestar la integración y el desarrollo de los rionegrinos y rionegrinas y seguramente solo así y dentro de muchos años alguien podrá decir que cuando nos tocó honramos la labor legislativa y cumplimos con nuestros compromisos muchas gracias señor presidente bien legisladora tiene la palabra y el cierre el legislador Facundo López gracias presidente si no fuera de la trascendencia de la que se trata el proyecto que vamos a aprobar no hubiese hecho uso de la palabra no hubiese el cierre porque la verdad que como nunca los tres bloques de la oposición tranquilamente podrían haber tomado sus palabras y haberlas puesto como cierre del bloque del oficialismo cuando hablan exclusivamente del proyecto que estamos tratando después es imposible porque siempre terminan en esta disputa y en esta pelea que a la gente nada le interesa poco le importa ¿sabe que hay que resaltar hoy presidente? que los bombos que escuchábamos cuando estábamos acá dentro todos empezaron a decir ¿quién es? ¿quiénes son? ¿por qué vienen? y los bombos que escuchábamos eran los bombos de la felicidad porque vinieron a plantear que estamos trabajando en un proyecto que lo que busca es desarrollo que lo que busca es crecimiento que lo que busca es generar trabajo que lo que busca es mejoramiento del medio ambiente que lo que busca es poner a Río Negro a la altura de las circunstancias en Argentina y es poner a Argentina en el mundo no porque somos el segundo país de Latinoamérica con mayor inflación mensual sino porque somos el primer país de Latinoamérica que generamos una energía limpia a través del hidrógeno entonces lo que quiero hacer primero que nada es agradecer a los trabajadores que lloviendo estaban ahí afuera y le quiero agradecer también al CODESI a los pueblos originarios que lloviendo estaban ahí afuera y estaban los dos que yo creo que los dos con el mismo sí hay representantes de ambas en las bandejas pero afuera quedó mucha gente que nos hubiese gustado también y que esto es otro avance estamos de nuevo teniendo la casa del pueblo como les gusta decir a todos abierta y que estén todos en las bandejas cada uno con su postura pero yo creo que al final del camino todos tenemos el mismo objetivo porque yo creo que el CODESI y los trabajadores tienen todos el mismo objetivo con algunas perspectivas diferentes pero que eso no va a impedir que este proyecto no garantice y no cuide a los dos sectores pero no por el proyecto porque eso es el origen de Juntos Somos Río Negro y como le digo en muchas sesiones y lo tengo que volver a repetir agradezco que en Río Negro existe Juntos Somos Río Negro porque explíquenme de qué forma hubiese sido si en el gobierno nacional estuviera al frente de todos y en el gobierno provincial estuviera en Cambiemos como hubiese incompatibilizado para poner por encima de los intereses mezquinos y de esa puja pequeña este proyecto no hubiese salido porque nunca se hubiesen podido sentar porque nosotros somos la síntesis y hemos nacido como producto de la defensa de los intereses de los renegrinos sin preguntar de dónde veníamos sino que tenemos un único objetivo que es mejorar la provincia de Juntos y por eso recién me llamaba la atención y escuchaba aplaudir mutuamente el fracaso continuo de ambos porque se remencionaban proyectos el de los chinos o el de el plan ¿cómo es que dijo? el plan Patagonia y sabe que aplaudían el fracaso y por eso nosotros los renegrinos nos acompañan porque nosotros aplaudimos los logros porque aplaudimos las obras que hicimos con los contratos petroleros en la renovación porque aplaudimos el plan Castelo porque todas las obras que comprometimos están hechas están hechas y están pagadas y venimos cumpliendo con las obligaciones porque pueden decir el plan Castelo plata tomada sí pero no como una deuda sino como una inversión y usted se piensa que los australianos son giles que eligieron Río Negro que decían ¿sabe qué? me están sobrando plata y ando con ganas de gastarla y voy a ir a ver a unos chantas no, eligieron Río Negro precisamente porque la gobierna juntos somos Río Negro porque viento hay en Chubut porque viento hay en Santa Cruz y Chubut es del frente de todos perdón del frente de Renovadora y Santa Cruz es del frente de todos y eligieron Río Negro pero no eligieron a Río Negro porque eligieron a Río Negro porque una de las primeras premisas que pidió la empresa no voy a decir en inglés porque la verdad que no me saldría fue transparencia y por allá dijeron ¿me acuerdan quién planteó algo de la transparencia? si uno mira estamos quinto la quinta provincia en cuanto a la transparencia global pero si mira las últimas informaciones en cuanto a la obra pública también estamos en el cuarto lugar de transparencia porque hacemos todo sin ocultar nada porque voy a tomar algunas palabras del legislador Rocha cuando decía y habló de la iniciativa privada y porque estamos haciendo uso de una norma y de un instrumento que es la iniciativa privada y vino el empresario a decir no quiero hacer esto pero necesito de ustedes que me brinden estas condiciones y para poder hacer eso necesitaban transparencia y por eso eligieron Río Negro porque no solo hay viento no solo hay agua sino que hay transparencia hay un gobierno serio hay un gobierno que está pensando no solo en la coyuntura sino a mediano y a largo plazo por eso el otro día lo decía muy manera de chiste que hoy también la verdad que en algún momento la sesión casi que se transformó en una cuestión muy de risa muy chistosa y en realidad estamos hablando de algo mucho mucho más serio que a veces la chicana yo soy uno de que la utilizo y no me voy a hacer ahora el que no pero cuando es un ratito allí después ya la gente no está queriendo escuchar escuchar esto la gobernadora el 1 de marzo dijo en el recinto cuando abría las sesiones ordinarias nos comunicó este proyecto que venía a presentar a la sociedad y podría haber utilizado el método que establece la iniciativa privada que era un simple decreto y sin embargo decidió que hoy todos estuviéramos hablando y trabajando en este proyecto tenía me lo alcanzó Marcelo porque la verdad que me lo alcanzó Marcelo pero es de Soraya tengo que quedar bien con los dos Jueves de Hidrógenos 20 Encuentros un libro que es la consecuencia del trabajo de científicos de especialistas de empresas fue un trabajo que hizo participar a todas las áreas científicas que saben del tema y y acá voy a darle otra vez la derecha también a nuestro gobierno y a la gobernadora la vela carrera que fue quien quien se subió a este proyecto a tirar el proyecto tenemos Bariloche ¿no? y uno cuando hablaba de Bariloche hablaba siempre del chocolate de la nieve y del cerro catedral y hoy a Bariloche lo conocemos también por las bondades del chocolate la nieve el cerro catedral pero también por ser el polo tecnológico más importante por tener científicos por tener INVAP porque en el mundo hay reactores porque en el mundo hay radares y voy a tener hacer mención a otro político de Río Negrino que es Miguel Pichetto porque cuando Miguel Pichetto en el 2007 vino a la provincia y hizo su campaña a gobernador su caballito de batalla era la Universidad de Río Negro y muchos se le rieron en ese momento como diciendo estos espejitos de colores que nos vienen a vender y sin embargo la Universidad de Río Negro está hoy en toda la provincia de Río Negro con diferentes áreas abiertas entonces hoy los universitarios rionegrinos están interviniendo y están trabajando en este proyecto de hidrógeno verde porque son los que están haciendo la serie de estudios que requiere para que tengamos la tranquilidad de lo que estamos haciendo está bien queremos dejar la tranquilidad que nadie viene a llevarse la tierra de los rionegrinos no estamos ni vendiendo ni regalando la tierra estamos aprobando un pliego de licitación de concesión del uso de tierra para fines específicos para la instalación de los aerogeneradores nadie va a poner un candado para que puedan circular por todas las hectáreas que se requieran tenemos que reconocer que es cierto que pueden plantear o tener temor porque muchas veces no le han sido claros nosotros nosotros no venimos a perjudicar a nadie venimos con este proyecto a beneficiar a todos este proyecto va a generar energía limpia va a mejorar el medio ambiente va a generar ingresos y lo decía el otro día cuando decía uno se compra en el casco antes de tener la moto y están discutiendo el canon hoy que hay nada cero tienen el 100 de cero y va a haber el canon que haya y es poco mucho y es mucho más de lo que hay y el intendente plantea y yo quiero más porque es Sierra Grande pero Sierra Grande tiene el 30% de infraestructura que es para la región pero va a ser el que más se va a beneficiar pero a su vez también las arcas del municipio después se van a beneficiar por todo lo que va a generar porque va a generar inversión va a generar fuente de trabajo va a generar desarrollo entonces parece que lo que tenemos que tener en claro es qué es lo que estamos haciendo qué es lo que estamos buscando terminamos la cuestión de la zona franca cuántos fracasos tuvimos en la zona franca bueno ahí vamos de nuevo vamos a intentarlo plantearon por ahí el tema de las regalías y no hay regalías no hay regalías hoy no hay regalías y no hay porque por ley se estableció que no se pueden cobrar regalías y justo quien plantea el tema de las regalías es quien fomentaba la instalación de los parques eólicos en su momento que por eso durante el gobierno de Macri se generaba a través de Aranguren la instalación de parques eólicos con un pago fijo en dólares de lo que se generaba con lo cual uno era como ir a cazar al zoológico porque sabía cuánto iba a cobrar cuánto iba a producir y en cuánto lo iba a recuperar y a su vez no pagaba nada porque ni siquiera la provincia de Río Negro podía cobrar ingreso bruto por esa generación entonces no es lo mismo hidrocarburo que energía eólica y no estoy diciendo a lo mejor que eso estaba mal porque era una forma también de incentivar de que se destinara inversiones a una nueva energía que no se tenía en cuenta entonces me parece que tenemos que tener en cuenta esto que es lo que estamos generando hoy todos hablaron de una cuestión histórica es el inicio solo estamos aprobando un pliego es inversión de privado está bien sí que está bien está muy bien y ojalá sigan viniendo muchas inversiones privadas que el Ministro de Economía lo dijo si esta sale bien seguramente atrás van a venir muchas más y con esto no quiero decir que soy como le gusta decir a alguno capitalista neoliberal esa discusión si viene energía privada y creo en el Estado en ese Estado que tiene que estar para ayudar cuando el privado no puede y eso ha hecho el gobierno de Juntos y Morronero en la pandemia con la ayuda del CREAR a crédito tasa cero en los sectores que no estaban funcionando como la maderera me acuerdo más atrás en el valle y el gobierno siempre estaba o cuando se pone en al PAD cuando se le dio el crédito para que pudiera seguir produciendo eso es el Estado ahora tampoco puedo dejar pasar porque no me quiero meter en la cuestión de la grieta que es una discusión totalmente linda cuando decían hablaron de relato hablaron de de la pérdida de puestos de trabajo en Río Negro no es una isla Río Negro si es una isla es para la inversión privada porque es la única provincia de las 24 que va a generar por lo menos el intento de una inversión privada y lo que queremos es que todos los trabajadores tengan dignidad que puedan conseguir trabajo y que lleven el pan a su casa no que tengan que andar mendigando un plan una beca y que sea eso a cambio de llevarlos a cortar una calle no estamos de acuerdo en eso ni queremos al gobierno o a la economía que deje afuera a un sector y los desech ni queremos tampoco al Estado que expulsa la inversión privada y que después no sepa cómo sostener y que sea siempre nivelando para abajo entonces mano de obra local siempre la garantizamos desde la modificación de la ley de los contratos petroleros compre Río Negrino lo hemos incorporado siempre la cuestión de la residencia y lo hablaba Sebastián habrá trabajos o tareas que no hay residentes que lo puedan hacer y yo estoy seguro y me animo a plantear de todos los que estamos acá muchos no son NIC porque Río Negro se generó y se construyó a través de las migraciones internas y si tenemos que traer 15.000 puestos de trabajo habrá residentes y habrá gente que va a venir a trabajar pero que va a dejar lo producido con su trabajo en Río Negro y obvio que buscamos un círculo virtuoso por eso estamos acompañando este proyecto entonces la verdad que discutir quién fracasó más lo dejo para los que les gusta festejar el fracaso nosotros queremos aplaudir los hechos concretos aquellos hechos que transforman que cambian la realidad queremos que Sierra Grande vuelva a creer porque yo la miro siempre a Roxana y le digo que difícil es cuando voy ya una vez dos veces porque también estoy mezclando pero que fácil es adjudicarse las cosas de los de los otros si no haces el cargo de las cuestiones propias porque por ahí hablaban de la banderita que le regaló el artesano porque en el 92 se cerró la mina y la mina se cerró en el 92 por el mismo gobierno que dice que defiende a los trabajadores que genera trabajo que esto que lo otro la historia es una y la tenemos que contar entera no vale contarla de a pedacitos si yo escucho todo lo que plantearon recién en la sesión del proyecto que tenemos hoy aprobando nosotros solo le pusimos el título porque fueron todas sugerencias y todas propuestas de la oposición ahora no vi ninguna que fuera por escrito porque la hemos trabajado todas nosotros si es cierto si es cierto que hemos trabajado no miento no miento no miento si es cierto que hemos trabajado y celebro celebro que hayan puesto por encima en intereses de todos y se hayan acercado y hayan venido y se hayan escuchado y se hayan aportado porque esa es la forma que tenemos nosotros de trabajar seis ministros estuvimos dando vuelta por los bloques para que se sacaran todas las dudas ahora cuando los ministros van y al que le quepa el sallo que se lo pongan porque no salten ahora todos cuando los ministros van o cuando estamos en las comisiones no se dice nada no se pregunta no se sacan las dudas los ministros fueron a las comisiones pero siguen teniendo los teléfonos abiertos porque esa es la forma de hacer política de Juntos Somos Río Negro por suerte los rionegrinos nos entienden y entienden que esa es la mejor manera de gobernar mientras tanto ustedes sigan peleando a ver cuál de los dos aplaude fracaso más grande que nosotros vamos a seguir aplaudiendo cada vez obras y cambios de todos los rionegrinos y voy a cerrar presidente recién lo busqué porque lo había escuchado y no sabía quién era y sé que es de Gandhi y decía la tierra no es una herencia de nuestro padre sino que es un préstamo de nuestros hijos eso es lo que estamos buscando con este proyecto volver a cambiar no sólo la matriz productiva sino la matriz energética de Río Negro ayudar a los rionegrinos ayudar a la Argentina y ayudar al mundo gracias presidente bien vamos a proceder a votar el proyecto 253 del 2022 ya está habilitado cada uno de los dispositivos para hacerlo bien el proyecto ha sido aprobado por unanimidad en consecuencia queda sancionado y será remitido al poder ejecutivo para su promulgación habiéndose cumplido con el orden del día y el objeto de esta sesión y con 12 leyes 10 de segunda vuelta y 2 de trámite reglamentario aprobadas por unanimidad damos por finalizada la misma